¡Bienvenidos, una vez más, a una nueva edición de PLP! Amé, Anita, porque te miré y dije, vamos al unísono y fuimos al unísono. Que a mí me mata acá porque ella arranca en inglés. Y yo solo te puedo cantar cualquier verdura. Pero amor, se canta por fonética, ¿no? Cuando se canta con sentimiento es con fonética. Nadie está al Trespurch. Obvio, pero la cagada es que tenés un micrófono adelante y que la gente te escucha, ¿me entendés? Porque vos entre la multitud la podés tirar, pero... Y vos está... Che, qué semana movida para este equipo. Estoy para que los presentes y estoy para preguntarles porque gran parte de este equipo ayer es un teatro gran rex. ¡Locadísimos! Y vi unas cosas, Anita. Vi gente en paños menores, vi desnudos para el público. ¿Colachas? Vi cambios de look porque hay gente que se sube a las tablas y cambia. Hay gente que se transforma. Ya vamos a charlar de eso. Pero estoy para que tires un tema bien sexy, Tobi. A ver. Bien sexy. Sexy. Sí, pobre. Yo antes de arrancar el programa yo lo blanqueo. Sí, sí. Me cagó la vida. Yo le dije, Tobi, te voy a despedir una cumbia. Y viste que, Tobi, yo para que me conozcas, pasaron 30 segundos y yo ya cambié de decisión. Así es vivir dentro mío, Tobi. No quisiera saber cómo se siente. Y ahora que me está por ver... ¡Uh! Me gusta esto. ¿Estás para presentarlos a los chicos, Anita? Claro que sí, claro que sí. Porque él es el único, el inigualable y sensual que ayer escuché cuando lo presentaban a él, cómo se venía abajo el gran rey. Porque está... Yo le dije, ¿qué? Porque es un flamante soltero. Ahora entiendo todo. Se esconde, ya se está poniendo colorado, lo quiero. Yo entiendo todo. Con ustedes el señor Santi Presti. Hola, buenas tardes. Santi Presti. ¿Cómo estamos, Presti? Eso mismo quiero saber. Estamos bien, estamos bien, estamos cansados, pero contentos. ¿Estamos bien cansados? Si te tuviese que pedir una palabra para que te describieras, cómo estás hoy. Que me describiera... ¿Qué palabra elegí? Que no sea cansado. O sea, una que nos dé un poco más de esperanza, digamos. Puede ser un sinónimo, pero cansado ya la dijiste, necesito otra cosa. Bueno, no, no, está bien. Hoy estoy orgulloso. ¡Má! Nos sorprendió, nos cagó con eso. Así después como mete el pito. Sí, ¿no? Eso te iba a decir. Es muy pillo, es muy pillo. Presti siempre encuentra la manera de ser tierno, ¿entendés? Es que, bueno, si esa es la manera en la que pone el pito es porque es una estrategia que le funciona y está bien. La verdad que lo que dijo es honesto. Y vos deberías aprender porque estuve viendo unas cosas tuyas, Mariano Angaro en la vida. Bueno, podés decir, solo puedo poner el pito soy de Scorpio. Pero si a Mariano le funciona así. No se puede así. ¿Qué? Digo, si a Mariano le funciona así también. No, no, no. Una cosa es el aire y otra cosa es la vida. Igual, para, quiero decir una cosa. ¿Qué? Tú, algo pasó en ese cuerpo. Mirá, José, hijo de puta. ¿Sabés? ¿Me lo podés ponchar, Presti, a Mariano? ¿Y podés, Mariano, mirar a la cámara? ¿Sabés qué siento? O sea, ¿sabés qué veo en la cara de este tipo? ¿Qué ves? Yo siento que... ¿Qué ves cuando lo ves? Mariano tuvo una noche que terminó muy feliz. Tuvo una noche que terminó muy bien. Mariano se ve luminoso como esa amiga que empezó a coger bien con alguien. Que decir, ay, al fin. Te la nota en la cara. Siempre para el estar bien hay dos opciones. O se separó o se puso de nuevo con alguien. ¿Viste? Son como las dos aristas. Estoy para que al 11, 54, 74, 06, 68, lancen conjeturas y me digan de qué tiene cara Mariano Angarola hoy. Porque yo creo que viene de hace un par de semanas. No es de ayer. Mirá, mirá, mirá. No es de ayer. Pero esto, esto... Pero los quilombos con la FIPS son otra cosa diferente a lo que estamos hablando nosotros ahora. Lo que yo olfateo tiene una semanita, una semanita y media, no mucho más. Ah, está como, está nuevo, está flamante, está en el mejor momento. Tuqui, 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 mirá, hizo recorte, barba, pelo, se bajó ahí la bush, todo. Está con la full magia de la idealización. Sí, 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 está en el sueño mío. Está en esta, mirá. Sí, 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 sí. Ay, ¿cómo estás? Que te llegue el mensaje y decís, ay, le escribo o espero que me escriba. Y de repente te escribe. Ay, espero 10 minutos para no quedar con un desesperado. Ay, Anita, ¿qué ibas a decir? No, no, sos Waldo, sos Waldo. ¿Viste? Sí. Soy Waldo y yo. Estás con muchas certezas. ¿Viste? Bueno. Ya vamos a profundizar. Entonces, continuamos con nuestro próximo compañero. Por favor. Él es, aparte de divino, tiernísimo y como ya dije anteriormente, tiene una novia muy linda de la que yo me quedé enamorada, evidentemente. Yo todavía no la conozco. Y mejor, no la conozca. Sí, no sé si la voy a seguir presentando. Con ustedes, nuestro señor musicalizador, el señor Toby. Ay, qué buen plano, Presti. Mirá el sin zoom. Parece una computadora con cabeza. Quedó como, uh. Quiero decir una cosa de Toby. Porque yo no sé si está casado o no, porque la novia lo define como su marido. Una novia que es muy linda. La conocí ya varias veces. Anoche salió con nosotros. Y ahí le pone, estoy casado con esta persona. Eso habla de que está muy bien. Vos todavía no te estás dando cuenta, pero ella está manifestando. Claro, sí. Igual, qué sé yo, es la terminología que usamos. Yo también digo, cuando hablo de ella, digo, mi mujer. Es mi novia, pero digo, mi mujer. Vos sabés que a mí con lo quieto me pasa parecido. Es como que voy a ver a mi marido. Me gusta. Voy a ver a mi dorima. Yo convivo también. Ah, bueno, denota de que son una pareja, Felipe. Si no, no tirás esa. Y en el acto, durante el acto sexual. No, bueno. ¿Qué? Pregunto. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No, que es tan de Scorpio que duele. Es que está pensando solo en la cochinada todo el tiempo. No sos novio, no sos novio, novia. Pero durante el acto sexual no jugás a... Hacemos no embarazables. Perdón, ¿nos estás pidiendo consejos para ese nuevo vínculo que estás teniendo? Yo estoy con una chica una vez. Si nos abrimos, nos abrimos todos. Vos entendés que todavía no lo presentamos y nos está a punto de contar qué le dijo una chica una vez durante el acto. Me encanta, Mariano. ¿Qué tiene que ver con embarazo? Bueno, después te lo cuento. No, no. No, me gusta, me gusta. ¿Qué te dijo? ¿Embarazame toda? Claro. ¿Qué? Era, estábamos... No, no, pero... Yo la tiré en joda. Pero era, era, estábamos todos, nos estábamos... Era en joda y quedó. No, no, nos estábamos cuidando todo. Pero generaba algo que jugara a que estábamos buscando un bebé. Le generaba una cosa especial. Ah, no, esperá, esperá. Anita, no te hagas la sorprendida porque las cochinadas que habrás hecho vos... Pará, pará, pará. Pero eso... A mí... No me tires porque vos estás sucio. No quieras llevarme para el mismo pantano en el que estás vos. Ella le dice aunque a todos son mi marido en la cama. Ahí está bien. ¿Qué dijo? Ella nos dijo que le decían son las camas. Se lo dijo, sí. Está originalísima. Y perdón, Anita, te acabo de decir tenés cara de guarra sin decirte tenés cara de guarra al aire. Mirá, no voy a recoger ese guante. No voy a recoger ese guante porque evidentemente ahí... Porque nos está mirando tu hijo, Arre. Bueno, lo presento a él entonces, que ya... Por favor. O sea... No, ya está. Me parás por una cosita más, pero me olvidé. Antes que te presentes. Claro. Pero, perdón, Toby nos debe guita. ¿Cómo? Denuncias antes de la presentación. De la caja chica. ¿Cómo que no de la plata, Toby? Sí, la verdad que les debo plata. Pero, pará, pará. ¿PLP tiene caja chica? Pensé que ni siquiera existía. Y ahora tiene menos. Y encima, encima que ya veníamos mal, vos nos debés. Entre que tenemos poca plata en el programa nos la robamos entre nosotros, ¿me entendés? Fui a pedir más, pero no me dieron. Y bueno. Es que, bueno, ya vendrán los millones, pero la gente se va a ibar de que tienen que ponerla en este programa, ¿me entendés? Porque tuvimos que arreglar el cuadro de Uffal. Flor sabe cómo es la situación. ¿Cómo, cómo, cómo? Esta semana, yo pedí el dinero de la caja chica para hacer un par de compras para PLP. Me gusta eso. Bueno. Quisieras saber qué nos compraron a nosotras. Perdón, PLP no es, compras para PLP no es ropa interior nueva para Flor Corcuera. Tres que de por. Una mini a lo Emilia para salir el fin de, no. Bueno. Un poco que un poco. Entonces, le pedí acá a mis compañeros, le digo, miren chicos, yo tengo una semana bastante atareada. ¿Alguno se podrá encargar de comprar algo específico que necesitamos especialmente para el jueves? Sí, dale. Yo me encargo, me dijo una de las personas que está sentada acá. Sí. A la cual. Estábamos todos al pedo, ¿no? Estábamos, sí, sí. Nosotros teníamos que hacer un teatro. Tapados de laburo. Bueno, pero no, pero la persona a la que yo le pedí no me dijo, estoy tapado de laburo, no puedo. Pero lo sabía. La persona a la que vos le pediste no te dijo, tengo que desnudarme en el gran Rex, voy y vuelvo. Claro. Entonces, yo sabía que Tobi iba a ver a esta persona. Entonces le digo, Tobi, te doy la mitad de la caja. Le digo, porque no sé cuánto sale lo que hay que comprar. Porfa, das el ID y nada, después me devuelven lo que va ahí y el ticket. Perdón, ¿lo que vos compraste salió la mitad de la caja? No, no, yo le di eso por las dudas. Ah, pero no tenemos un mango. No, 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 realmente la caja chica es muy chica. Imagínate que lo que le dio de mitad son 150 pesos. Más o menos, si esa era la mitad estaba en un problema. Era la caja diminuta. Era la cajita. No llega ni en bondi al destino al que hay que comprar. No. Totalmente. Hablando de bondis, le digo a Tobi, ¿eh, Tobi, le diste la plata a esta persona para que pueda comprar? Me miró. Le digo, ¿qué pasó, Tobi? Le digo, no me digas que la perdiste. Le digo, porque no tengo manera de blanquear este dinero. Le digo, yo no tengo un mango para poner plata encima mía. Le dicen, Flor, saca así. Me muestra una sube. No, no entendía. Te compraste una sube. No entendía. Me muestra la sube y le digo, no, no entiendo, ¿la plata dónde está? Dice, perdí la sube y me tengo que comprar una nueva y encima cargarle plata. No, le digo, no, ¿qué? ¿Entendés que tiré la del bondi así como si no lo supiera? Eso es fake igual, pero sí. Le digo, le digo, Tobi, le digo, boludo, le digo, gastaste un montón de plata en la caja de chicas para comprarte una sube. Son biáticos. Voy a dar mi versión de la historia. Lo único que me queda claro es lo chica que es la caja de chicas. Porque se alcanzó para esas dos cosas. Podemos empezar a decirle que estamos bolas. La caja diminuta. Es la caja diminuta. Es ser inteligente la caja de chicas. Tenés que ir a comprar algo y ya en el tramo en el que lo fuiste a comprarse te quedaste sin plata. No es ni caja, debe ser un sobre a esta altura. Es un sobre, se lo voy a mostrar. Son billetes de dos pesos que ya no son válidos, ¿me entendés? Ni están en circulación. Ay, no. Está flaquito. No se le puede. No, chicos. A mí me dieron la plata y yo me olvidé de dársela a Santi. Le escribí, le digo, uh, tenía esta plata. Me olvidé de dártela. Al otro día cuando estoy viniendo para acá, me estoy por subir al tren, me doy cuenta que no tenía mi sube. Y me tuve que comprar una. Acompáñenme a ver esta triste historia. El problema es que no me aceptan la transferencia y yo efectivo lo manejo porque hay que blanquearla. Hay un tema de la plata. Ah, estamos morochísimos. Si transferís hay que declararla. Hay todo un tema medio... Y Toby, Toby, aparte no... No, Toby tiene un pet shop también. ¿En serio? También tiene un pet shop. El relato no podía transformarse más bizarro. Toby, ¿cómo se llama? Te tiramos un chivo, Toby. Pet Friend, dice. Bueno, también le pusiste un nombre. Se llama Pet Off Boy. Lo buscás en Google Maps y te aparecen todos los restaurantes Pet Friendly. Te pido, por favor, Toby. Pet Friendly Quilmes. Ahí está. Ah, Toby, me quedaste re lejos. El viernes tengo un baño en Quilmes. Me podría pasar. Bueno, para, ¿cómo es el arroba? ¿Cómo es el arroba? Pet Friendly Quilmes. Pet Friendly, el arroba en Instagram. Sí, creo que sí. ¿Cómo creo que sí? Mencionando PLP tienen un 5 de descuento. Un 10. Ah, un 10. Mirá, me redobló la apuesta. Me encanta. Bueno, contigo con la presentación. ¿Dónde nos quedamos? Yo ya no sé cómo presentarlo a él. Pará, y mientras tanto. No, pero si ya lo presentaste a él. No. ¿No llegamos? Ya hablamos todos. Ni siquiera. No, vos viste que es el programa con más TVH y que vos hayas visto en la internet. Ni siquiera. Saltamos a la caja chica. Mientras tanto, hashtag PLP y los leemos en breve. Sí, eso me encanta. Y con tu presentación, Anita. Mandá la música, Toby. Bueno, él no tiene presentación porque ya se presentó solo. Él es el uno y listelar productor de PLP, el señor Mariano Angalola. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mariano, ¿qué tan cierto es que anduviste haciendo desnudos sobre las tablas del Gran Rex el día de la noche de anoche? Sí, no vamos a spoilear demasiado, pero... No, ¿cómo no vamos a spoilear? Yo tengo... Sí, ya está a todos lados. No, tengo imágenes que me mandó ayer Nico Quiato. A ver, tengo imágenes. Y me... Para, para, para. Por favor, yo no las vi. Aokiato aprovecha todo para darnos contenido. Claro que sí. Bueno, es un content creator. Decirle, Mariano. ¿Entendés? Mirá. A ver. Esperá. ¿Flor va a compartir ahí? Sí, es un número que tuve. Ah, hiciste como un sketch. Digo, como un destaque se dice en la revista. Tres minutos. Claro. Le la mandó quieto y me dijo, para que lo descanses Mariana en PLP. Ah, tranqui. A ver. Pone. No. Excuse me. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Algo para decir? No, no, que iba a ser musculosa, pero bueno, después me ofrecieron un plus. Igual cualquier oportunidad para mostrar los pechos estás. Claro. Agarro. Acá fue el inicio, dije, che, acá me fue bien. Cuando lo hice. ¿En qué contexto? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿En qué contexto estabas en pelotas? No, no sé si conviene decir eso. ¿En qué contexto estabas en pelotas y con los chupines de Domán? No. Lo que pasa es que había que ponerse... Había que poner... Sí, fue lo único que conseguí. Porque la idea era que llevamos un outfit rojo, de qué es el color del programa de T.T. Y fue lo único que conseguí. Dejé, guay. Se lo robaste a Domán, efectivamente. Guay, para, perdón, perdón. Frename la música un segundo, Toby. ¿El dress code para el Gran Rex era rojo? Y como Angarola solo tenía un pantalón rojo, decidió ir después en bolas. Una musculosa negra. O sea, te pusiste los zapatos de onda nomás. Claro. Un morcego y una musculosa negra. ¿Él se lo tomó muy en serio? Sí, sí. Evidentemente sí. Yo fui el único que se puso rojo. Pero tenía todo el conjunto, Mariano. Era pantalón un saco. Había un saco, pero me pareció demasiado. Ah, te parecía demasiada ropa. Ya era un ridículo. No estaban todos así. Te voy a decir dos cosas. Lo primero es que el rojo es tendencia. Y lo segundo, que el monocromo también. Así que te hubieras animado y lo hubieras dado todo, querido. De una. Bueno, ¿te parece que no le dio todo igual? Bueno, sí. Sí, sí. Porque su forma de darlo todo es empelotarse. Mariano, siento que lo diste demasiado. Te pasaste dos pueblos, güey. Creo que sí. Bueno, nada. Hay una situación ahí con Marti Benza donde... Y yo quiero saber, ¿la situación que te tiene así ahora, en esto que dijimos, vio que vos estabas así, en esas condiciones? Sí, sí, por supuesto. ¿Y por qué vio? ¿La invitó? Ay, no me... Esto va muy en serio. Esto va... Quiero saber. Muy en serio. Ahora seguimos con eso para seguir con tu presentación. Me cayó un mensaje que después te cuento. Ah, ¿habrá sido todo en aquella polenta de tu cumpleaños? Yo siento que arrancó todo un poco. Yo siento que pele pele cambió la suerte a Mariano. Porque Mariano no es el mismo que era al principio. Puede ser. Puede ser. De repente se probó esos lentes rojos tuyos. El día que entré en el culo con el Fernet, para mí fue un antes y un después en mi cabeza y se hizo un clic. Eso es cierto. Y después venir con nosotras en el auto mientras Maru le ponía las... O sea, viviste un poco el mundo desde adentro femenino y eso te hizo empatizar. Maru y Flor y todos amontonados como si fuéramos amor de plata. ¿Sabés por qué, Mariano? Porque PLP es un programa que te cambia la vida. Un aplauso para PLP. Es un programa que te trae suerte. Ya no trae demanda más. No, no. No te lo pido, por favor. No podemos seguir agregando cuadros porque no tenemos un mango para comprar que ya se rompió. Anita, seguí con la... Bueno, pero perdón. Okiato te lo adjudica vos cuando te conoció, cuando hablan de su historia de amor. Nico dice, desde que nos conocimos, Flor, me empezaron a pasar un montón de cosas buenas. Hay algo. Hay algo. Y a mí, yo... Adjudicate algo. Ay, Mariano. En serio, Diego. Pero es así. Mirá, ¿ves cómo empatiza con las mujeres ahora? Tremendo. Este también es un boludo. Le vino bien esta energía femenina. Sí, sí, lo está aprovechando. Sí, sí, sí. Volvamos al pito después, pero conectemos con esto también. Bien, bien, bien. Me gusta. Al final es un tierno. Es un bobolón. Sí, estoy orgullosa de ustedes. Amiga, falta que nos diga. Amiga. Amicha. Amicha. Amicha, con los lentes de sol, a día a las 4 de mañana. Amicha, te amo. ¿Por qué nos pasó este último tiempo? Mandale, Tobi, la música sensual. Y que siga la presentación. Voy a seguir presentando a ella. Me encanta parar. Entonces hubo un silencio y se miraron todos como diciendo, ¿qué carajo viene? ¿Todavía no llegamos a Flor Corfuera? No llegamos a nadie directamente. Falta Ana Chiara, se suma Lida. Voy a presentarla a ella. Hay gente que entró por pasillos y se coló al estudio. Hay gente acá que está ilegal. Me crucé una en el baño y le digo, ¿qué haces acá? Nada me dice, desapareció. ¿Tenemos polizontes? Tenemos polizontes. Yo no te la puedo creer. Con polizontes y todo, la voy a presentar a ella como se merece, porque es nuestra productora estrella, la reina del contacto cero. Ella es la señorita Flor Corfuera. ¿Qué hacía? ¿Sabés que Flor Corfuera me tiró una que me gustó y que siento que va con su outfit porque se puso unos pompones? No podemos ignorar los pompones que lo estoy viendo en su cabeza. Y me dijo, ¿vos sabés que las que nos llamamos con nombre de Flor, que encima el mío es doble, pues soy Flor Jazmín, en primavera florecemos? Y pará, calate esta. Tuve terapia al día siguiente y la terapeuta me dijo lo mismo. Y le dije, me lo dijeron ayer. Así que si te llamás Florencia, Jazmín, Margarita, Rosa... Feliz primavera. Feliz primavera y enhorabuena, reina. No, no, qué erro. Te lo juro. Igual de contrasiento que este es nuestro momento. Y si no, nos vamos a convencer. A ver, son papas. A ver, son pecos. No, no, la vi empoderada como Beyoncé de repente, así, salió de abajo. Dije, ¿qué pasó? Si querés, con los varones nos vamos. Yo me empoderé. Me fui de vacaciones. Sí, nena. Y vino todo lo bueno. Bien. Me la pasé mucho escribir. Ay, me la pasé. Yo te iba a preguntar. ¿Qué estuve haciendo? O sea, tuve de todo, de todo un poco. ¿Tuviste sexo? ¿Cómo? Ah. Se le puso nervioso a Presti. ¿Con Presti? No, Presti. ¿Tuviste sexo con Presti al final? Ponchate, Presti, ponchate. ¿Dónde andás? ¿Sabés que no tenemos caja chica? No tenés claro. No, encima tenemos que pagar esto. Hacé tu magia, amiga. Presti, estás rompiendo el estudio. Te lo pido, por favor. Yo ya, mirá, no puedo seguir cubriando para mantener este programa. Ponchate, Presti, ponchate, boludo. Así que sentís que las vacaciones, está bueno tomar un poco de distancia, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno tomar distancia, sobre todo, el primer día de vacaciones cerré todos los grupos de WhatsApp. Si alguien me hablaba le ponía estoy vacaciones hasta tal día, no me rompa la... Sabia decisión. Y eso me hizo muy bien, porque no pensé en nada. Y no pensar en nada me ayudó un montón. Hermoso, y sí. Vitamina D. Y sí. No, pero escribir, ay, descargás ahí. Cargás. Qué bueno eso, ¿eh? Yo estoy en esa hora también con el scripting y la verdad que... A mano encima, no computadora, a mano. Total. No, full mano, full facultad. ¿Estás escribiendo a la mañana? Sí, a la mañana. Exactamente, ¿viste cómo estaba todo mil? Era una foto de la revista para ti. Estaba todo milimétricamente puesto. ¿Saben qué te acomoda? Y yo estaba muy de la escritura y el, ¿cómo se llama? El jornal, que se llama así, vos te levantás y escribís a la mañana o escribís a la noche, ¿viste? Como, o bueno, te está pasando algo, estás enojado. Cualquier cosa, lo que te viene a la cabeza, ¿eh? O sea, no hay una línea narrativa. Es una buena manera de canalizarlo y vos sabés que yo lo venía haciendo religiosamente hasta que me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones y dije, no me voy a llevar el cuaderno porque va a ser lo mismo de siempre. Me lo llevo y después, gracias. Oiga, pues si no pierdo todos los broches, todo lo que me compro el papel, yo lo pierdo. Ves, lo dejé en el baño, ayer me lo olvidé en luz y me lo compré antes de ayer. Tenés que tener muchos, a mí me pasa lo mismo con los encendedores. Es que pierdo todos, es tremendo. Bueno, situación, venía así como día a día, muy ordenada y me ordena. Me fui de vacaciones y dije, no me voy a llevar este cuaderno, pero si no es la típica. Como cuando te llevas el libro de vacaciones, no lo lees y lo llevas de paseo para que te ocupe espacio y te pese. A todos los lugares así. Sí, total. Y todavía no arranqué y necesito volver a hacer eso para que me acomode. Ayer estaba como, che, me siento rara, voy a escribir y después lo terminé procrastinando. Mañana arranco. Por eso te sentís rara. Sí. Es que era un poco lo que hablábamos el otro día en el grupo, grupo, perdón, de todo el grupo. PNP tiene su propio idioma. Hay que hacer un diccionario. Las conductoras no saben hablar. ¿Qué estaba diciendo? Disosie. Que necesito eso, que me está faltando eso. Que es clave acomodarse. No, que a veces cuando terminás en una que terminás procrastinando, no sé cómo se dice, algo que venías haciendo, esa es como la sumatoria que te lleva a tener días del orto, ¿entendés? Esas mini acciones que uno deja de hacer, que le hacen bien, después terminan en, tengo un día de mierda. Total. Y cuando retomás te das cuenta de lo que te gustaba. ¿Por qué mierda de gesto? Total, y también sabés qué me pasó mientras ahora te presentamos a Naki Ara, ¿eh? Bueno, venimos. Igual ya viene el Patry Familia. Está comiendo la torta, así que no te apuro. Para que faltan 15 minutos, termina el programa, antes de que termine te presentamos. La agarraste masticando, boludo. Y todavía no presentamos a Lina. Ahí vamos, Lina, ahí vamos. Y todavía no escuchamos lo que nos mandó la gente del degenerado de Mariano. No, perdón, perdón. ¿Pero lo de degenerado por qué, boludo? Yo no ataco a nadie, es consensuado todo. ¿Para qué estamos hablando? Ah, sí, esto. No me corres con el feminismo porque me voy a la mierda. No, no. No, se me puso amenazante. Pero de repente ya hizo un gran rex y ya quiero abandonar el móvil este. Ubication in the light. No me corran por izquierda. Que no te obnubieren los flashes, te lo pido por favor, Mariano. Esto, me fui de vacaciones y en la que me fui de vacaciones me cuentan que a la vecina de abajo se le está inundando el baño de ella. Parece que había una pérdida en mi baño y yo tiré la concha y la luna en el segundo día de vacaciones. Entonces dije, no me voy a encargar de esto, lo porcergué. Entonces, claro, ahora ves mi departamento, ya están como arreglando esa situación, pero no vino la chica que me suele limpiar el departamento porque no había agua, porque estaba cortada la llave, porque esto... Entonces, eso, está bueno. Bueno, qué necesario ordenarse. Ya mañana viene Marisa, que la queremos un montón. Ya estamos avanzando sobre los caños estos rotos, a ver si me puedo volver a bañar en mi casa. El otro día me fui al departamento de Domi a bañarme. Hay una cantidad de gente que vive en ese edificio. Es el edificio de los influencers. Te juro por Dios. Y está en el piso de... ¿Lo tiene comprado? ¿Lo quedaste ese coso? No, no. No, me encantaría, le pediría que bajara, que igual que le haces pensas. Así que, bueno, pará, poneme la música sexy y todo y no me distraigas más, Tobias. Te lo pido, por favor. La vamos a presentar a ella, a la madre de las madres. La señora... La señora de los moños. Ella es... ¡Ana Kiala! ¡Bravo, Ana Kiala! Ahora, ¿sabés que me doy cuenta? Que a todos les pregunto... O sea, les fui preguntando una palabra a cada uno y ya para Mariano me olvidé y para Flor me olvidé. Ana Kiala, una palabra. Hola, dice ahora. Una palabra que te describa cómo estás hoy. Harta. Siento que enérgica. ¡Ay, me gusta! Como sobrepasada ya. Pasada. Enérgica, pero no bien, para Mael. Es que entramos en la etapa, este programa lo sabe perfectamente porque conecta con las energías y todo. Entramos en la etapa donde ya empezamos todos a rompernos los huevos, se acerca a fin de año, ya estamos todos cansados. Excepto la gente que se toma vacaciones a mitad de año, creo. Empezamos en eso. Yo creo que ese palo fue para vos. Yo todavía no me tomé vacaciones. Estuvo lindo el palo de Mariano. Podemos escuchar un palo de audio con respecto a él, si quieres. Sí, pero antes quiero contarles que hoy vino Lina a sacar fotos. Lina, yo no entiendo por qué vos estás deshelado, si yo te dije que este es mi perfil. Lina, no arranquemos mal, viejo. Lina, hace milagros, pero hace algo, ¿eh? Lina, chiste. Voy a Lucy, me re maltrataron, ¿te imaginas? En TikTok. ¡History time de cómo me maltrataron en el PLP! Chicos, ¿qué te grite Flor Jasmín? ¿Cómo, Lina? Después las etiquetaron en TikTok. Claro. ¿History time de cómo? A mí me vendría bien porque tengo mil seiscientos videos en TikTok. Pará, ¿cómo es tu TikTok? No sé. Por eso terminaré. Ahí arrancamos. Bueno, pero soy old y yo. Necesito adentrarme en esa cultura. Todavía no entré. No entré ni en la pandemia en TikTok. No tenía TikTok en pandemia. A mí me costó. Me rehusé. Es como que yo tengo un pie adentro y un pie afuera. Es como que entro para tirar un chivo y me voy a... Pero es un montón. Porque si le das bola a Instagram, también dale bola a TikTok. Tenés que hacer contenido. Es como que no te dan los tiempos. Yo los dos juntos no puedo. Yo puedo de a uno. En dos redes sociales es demasiado. Estoy incursionando en Instagram, ya llegaría el TikTok. Oh, guapo. Perdón, ¿puedo decir algo? Los que le tienen que dar bola a nuestro TikTok son las ostras, que ya tenemos TikTok. ¡Bravo! Pará, ¿te digo algo? Yo te iba a decir, Ana Kiara. Te digo, estaría bueno tener un TikTok. Y después dije, no, no le voy a hinchar los huevos, Ana Kiara. ¿Qué sé yo? Capaz no tiene ganas de laburar tanto y no te dije nada. Sí. Es arroba plp-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Muy bien. Así que nos vayan ahí. Lo voy a buscar ahora. Arroba plp-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Lo podemos poner en el grab. Ahí se ve bien eso, Florencia. Hermoso. Ven por qué tenemos nuestro propio idioma. Ya hay un par de clips subidos, todo. Para que van a chumpeando. Ay, bárbaro somos. al final. Tenemos 800 seguidores. ¿Será que la gente puede empezar a seguirlo ahora? A ver si esto sube. Si por lo menos estamos en... No sé, somos 28 mil personas. Que estemos en 10K, ya estamos pero sobrados. Sí, total. ¿Se me quieren seguir? No, no, no. Pará un poco, se te va a pinchar eso. No, no tires de la cuerda. Tratá de sostenerlo un tiempo, aunque sea. Dale, dejame de joder. Estoy con... Sí, ¿qué? No, no, que iba a decir ya que la saludamos en el momento de Ana Kiara. Sé que pasó un par de días, pero vi el desempeño que hizo en el show de Espadafora. ¿Vos viste? De monja. ¿Me pueden contar? Porque después se hace la tímida acá Ana Kiara. Y la verdad es que la rompió. Yo te vi cantando al lado de la empanada, pero no vi a Ana Kiara. ¿Qué hicieron? Lucas nos pidió que vayamos a acompañarlo a su obra. Lucas nos invitó por su cumpleaños a actuar en su obra. Suena más linda. No me tirás ahí en corrientes al 1500, no. Fuimos, era su cumpleaños, después de las 12, entonces nos invitó a actuar en su obra aquí en Chotazoy. Virgeniano también, Lucas. Exactamente. Con ascendente en escorpión. Y creo que Luna también. ¿En serio? Yo no sabía toda esa data. Ni idea. Y bueno, fuimos Fede, Cami y yo. Y también tuvo su participación especial Ana Kiara. Porque el público la adora, o sea, hay que decir las cosas como son. Ovacionada. El día de los Patri Familia Games era tendencia a Ana Kiara. Bueno, pará. Y acá también fue tendencia a Ana Kiara cuando fue Taylor Squirt. Taylor Squirt. Y acá contamos todo. Acá contamos todo. Se negó a subir, se negó a que la apodáramos Taylor Squirt. Se negó a ser Taylor Squirt. De base. Negó, no se puede negar a lo que es. Negó su propio legado. Estuve dos días peleándome por WhatsApp porque no quería subir el reel. Digo, la rompiste, boluda. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Ana quiere empezar a sumar ahí seguidores que cae alguna pul y una cosa así. Estaría bueno que empiece a caer ahí. Y por eso, nena. Si la gente te adora. Sí. Después hacemos remeras con tu cara. Agua bendita de Squirt. ¡Uh! Buen negocio. Ojo, no la viste esa. Loco, somos 1.500 seguidores en TikTok. ¡Bravo! Dale, Negri, PLP, ok, pion bajo. Sí. Pará. Tenemos cosas que hacer. Sí, pará. Habla un poco. Ay, Anita, habla que me organizo. Bueno, ¿qué podemos contarles? No, esto no. No es esto lo que quiere que contemos. ¿Y ustedes no se saludan? ¿A ustedes? No nos presentamos. Hola, Anita, ¿cómo estás? Porque nadie le pregunta a Flor cómo está, Anita, cómo está. Es verdad. Hoy te veo muy bien. Hoy estoy muy radiante. Hoy estoy en un momento bien. En un momento bien, pero por esto. Porque volví a mis rutinas, a hacer la meditación, a escribir, a hacer las cosas que me gustan, ¿viste? Sí. Cuando estoy muy tapada es porque no me doy cuenta. Es como un enemigo silencioso eso, ¿viste? Porque vos decís, vengo bien, pasó una cosita, bueno, no es tan grave. Pero, Tuki, así, así, hasta que llegás al momento de mierda, digamos. Sí, sí, no te vas dando cuenta. Y en eso, ¿sabés cómo también me cayó la ficha de, che, por qué me siento rara? Claro, miro, les conté lo del caño de agua y demás. Miro mi casa y es un desorden. Y eso, en parte, te refleja un montón, ¿me entendés? Sí, totalmente. Ah, claro, si estoy toda desordenada, acabo de volver de viaje, todavía no arranqué con mi rutina que me hace sentir, desde la exigencia virginiana, acomodada y productiva. Total. Como que desde ese lugar siento que, uy, me autoderrumbo, ¿me entendés? Es que es difícil mantener como esas dos cosas, tu exigencia virginiana con tu otra parte. O sea, son como dos cosas que chocan, ¿eh? Lo que decíamos un poco el otra vez. Clave para mí, cuando estás en medio del desorden, mire que es un programa que te da consejos siempre que cuando sepa hoy. Es una sección que se llama Consejos que nadie nos pidió. Sí, yo los damos igual. Sí, tu casa, tu templo, me encanta. Tu perro, tu caca. Estoy para que la gente... No escuchamos los audios anteriores, pero yo ya te pido otros. Estoy para que la gente nos mande consejos que nadie pidió y escucharlos. Me gusta. Mi consejo del día de hoy es cuando te sentís así como desordenado, que no encontrás como la luz al final del túnel, que hagas que no... Porque viste que uno dice, ay, cambio todo, me anoto al gimnasio, arranco esto, hago lo otro, hago aquello. Y son a veces pequeñas cosas. O sea, volver y retomar algo que te haga bien. Aunque sea ir al parque, te sacás las zapatillas, ponés los pies ahí, te tomás unos mates, como hacer algo chiquito, pero que sabés que te hace bien y eso te devuelve a vos. Realmente te devuelve a vos. Y hay un dicho que últimamente estoy intentando como una afirmación, que es mejor hecho que perfecto. ¡Ay, Jesús! Por lo menos hacé algo. Si no te da para anotarte en el gimnasio, terminar la carrera, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, todo. En un mes, como lo planificamos siempre, quédate tranquilo si solo plantás un árbol, ¿entendés? Algo por lo menos hiciste. Es mejor eso que nada. Sí, totalmente. Y sabés también por qué mejor hecho que perfecto? Porque el estar pensando todo el tiempo en el perfeccionismo, de eso que querés hacer o en cómo sale, te conecta con un lugar re mental. Y el hacer te conecta con el momento presente, de lo que hablamos el otro día, ¿viste? Cocinar, hacer ejercicio. Te bajas un poco a tierra, porque si no estás acá y está, no te muestra la posta. Te muestra solo ese loop interminable en el que entras y no podés salir. Literalmente. Me gusta porque acá el chat dice, manden rápido el audio antes de que cambien de tema. Sabés que sí, tienen razón. Escuchemos un par de audios, aunque sean viejos, nuevos. Ni idea, queremos escucharlos. Hola, ostras. Para mí Mariano tiene cara de que ayer le acariciaron el anillo de cuero. Me parece medio fuerte el audio. No son términos que usamos acá. A Patria y Familia vinieron unos lovers del cuero. Yo no quería sonar vulgar, pero tiene pinta de estar todo cogido. Ayer Mariano tiró la de humo. Yo no lo vi. ¿Me pueden contar cómo vuelan? Claro, pero si vos tenés el chisme puro y duro, dale, largalo, querido. ¿Nos pueden chusmear del Rex de TDT? ¿Qué pasó? ¿Cómo salió? ¿Qué onda? La vi a Marti en tetas también, ahí con toda una transparencia. TDT están todos loquitos. ¿Te ponías en tetas ayer en el Grand Rex? Ese era el dress code. Rojo y tetas. Rojo y tetas, sí. No sé, ayer fuimos después del Rex, fuimos el after que organizó Shani porque era su cumpleaños también. Shani, le dicen el toro, manejo de la noche absoluto. ¿Por qué le graben el toro? Claro, así que fuimos de la mano con él. Yo sé por qué. Va. Bueno. Ah, claro, claro, es verdad. Perdón, claro, claro, es verdad. ¿Pasó por ese cuerpo el toro también? Puede ser mi hijo. Cerca, pasó cerca. Bueno, como estaba diciendo. Capaz que le arrozaron a Anita. ¡Uso! ¡Che, qué gopa! ¡Cuidado! Bueno, organizó Shani entonces. Sí, fuimos a África y después de África, que terminó como las dos de la mañana. Y sí, organizó el toro, claro, ¿cómo no van a ir a África? A todos los lugares a los que iba antes mi Dorima. Amiga, lo sacaste en la noche, amiga. Qué bien que estuviste, lo hiciste un hombre. Lo salvé de la oscuridad, amigo. Y ahora ve la luz del sol. No, a Okiato era una cosa, hacíamos, nadie dice nada, y hoy ya nos vamos de tema, para ahora volvemos, no te olvides de lo que estaba diciendo. No, pero chicos, a veces se venía un jueves, porque claro, había salido el miércoles a África, no había dormido, venía con la campera de cuero ya puesta, era como, vos ni pasaste por tu casa, nene. Voy a dejar ese graf. Olor a pucho, olor a pucho, viste, de boliche, nada más feo. Y yo en esa época me acuerdo que se ahumaba más seguido el estudio, porque aprovechaba y le tiraba un poco, porque bueno, se cargaba de todo este muchacho. Voy a dejar ese graf, cosa que si lo ve, piense cosas que hay. Lo voy a estar viendo en la oficina. Me gusta, sí, tengo una reunión, debe estar viendo eso de fondo. Pará, Presti, fueron a África, organizó a Gianni, ¿qué más pasó? A las dos de la mañana, más o menos, África, allá nos empezó a prender las luces y nos tuvimos que ir, porque... Ah, claro, pero era miércoles. Es miércoles, claro. Ay, lo que quieren ustedes, todos manijas ahí, taca, taca, taca. Exactamente, muy manijas todos. Y ahí viene un momento clave, ahí viene un momento clave que es, ¿qué era? Las dos. Las dos, dos y cuarto de la mañana. Viene un momento clave que es, está para irte a dormir, es miércoles, por más que haya sido festejo de Gran Rex, era el cumpleaños del Toro, además. Claro. Cierto. Pero ese grupo está lleno de gente 23 años, Giane. 24. 24 años, o sea, los 24 años, las dos de la mañana son las diez de la noche. De un miércoles. Totalmente. Pero era así. Y ahí viene un momento quiebre que es, hay un after. Era una rutina, ahí viene un momento. No, no, el Toro tiene todo organizado. Vos lo ves con el teléfono, tac, 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 y lo disfruta, disfruta la organización. Cómo me perdí la magia del Toro en la noche. Yo no llegué a esa época. Verlo ahí de primera mano te das cuenta que... Sí, sí. ¿Es el Toro el predecesor, se dice? Sí, el pre... No, el sucesor. No, el sucesor, perdón. ¿El sucesor de la Okiato? Y yo sí, es lo más parecido que he visto aquí. Era realizador Okiato también. Y llevaba la batuta. Chicos, en España, ustedes no entienden, la Okiato estaba tan cansado que salíamos tanto en la gira de España, que aparte ya éramos gente más grande, no teníamos 24 años como estos muchachos. Claro, claro. Que me acuerdo que en ese momento estaba muy hypeado el tema, no hay nadie, ¿sabes por qué? Porque Okiato creo, se lo ponía mientras se bañaba y era como se daba una ducha de agua fría que le diera energía y era salir. Porque como estábamos en España, hacíamos el programa a las 3 de la tarde, entonces tranquilamente podíamos acostarnos a las 6 de la mañana y después ir, no, no, un desastre. Eso fue como la despedida de ese estilo de vida. La literal despedida soltero. Sí. Bueno, y entonces... Y ahí viene el momento de quiebre que es, termina África y todos lo miramos al toro. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Entonces, automáticamente estaba ahí con el teléfono y dice, nos vamos todos a Belgrano. Y era cruz, estábamos en Recoleta y teníamos que cruzar todo Buenos Aires, básicamente. Bueno, no es tan grave, Mariano. Y ahí viene el quiebre de, son las dos, ya venimos del rec, ¿se corta acá o...? Es claro, tiro bomba de humo y me voy a mi casa o digo, che, me voy o vamos. Y bueno, fuimos. ¿Y fuimos todos? Fuimos todos. Yo pensé que ahí Mariano había tirado la bomba de humo. Porque es el único comprometido y con mi marido. O sea, yo pregunté, dije, ¿dónde es esto? ¿Más lejos de Quilmes? Sí, 12 años. Y claro, vos ya estabas más cerca del sur. Y además, viste, los talents al teatro caen a las dos, pero los técnicos al teatro caen a las 10 de la mañana. ¿A qué hora se terminó la velada? Y yo me fui, yo llegué a mi casa a las 5. Ok. Yo no lo vi irse a Mariano. Yo tampoco me fui. Me fui. ¿Sabés qué se me vino a la mente? La imagen de Homero Simpson metiéndose atrás de los arrastros. Así fue, me parece, ¿no? No voy a saludar uno por uno como si estuviera, no, me voy. ¿Y te fuiste alone como Sylvester? Sí, sí, me fui alone. ¿Y ella te estaba esperando allá o...? No, no, no. Hubiera sido lindo un happy ending. No. Fue muy rara. ¿Qué pasó? Tuve una situación muy rara. ¿Por qué? Para mí era evangelista la chica. Para mí era evangelista. ¿Sabés qué? Alguien me lo dijo, ¿eh? ¿Qué pasó? Yo te lo dije. Alguien me lo dijo, se lo dijo él que se lo comentó en la noche. Realmente se desconocieron, pues. No, no fuiste. Contanos cómo fue la situación. Vení chateando porque esta mujer... chateando no, está hablando ahí en el lugar. Me la presentó el toro. Claro. Pero esta mujer... Pero el toro había llevado todo tipo de dogmas a la fiesta. Aparece gente que lo conoce, lo saluda. Es que para mí el perfil del toro es un tipo que no solo se ocupa del mismo, sino que se ocupa de generar... Claro, porque si no se cae. A ti gusta que la gente esté cómoda. Claro. Es un hombre servicial. Te trae bebidas, fraperas, chicas, todo. Che, y escuchame, o sea, ¿vos la conociste en la noche? ¿Ya habido el teatro? No, no, no. Ahí, en África. En África. Claro, estábamos hablando entre todos. ¿Pegaron mucha onda? Sí, charlando, qué sé yo, y... Paso va, paso viene. Entonces al punto tal que le dije, ¿sabés qué? Como irónico, le dame tu mail. Porque era como una cosa que no... ¿Por qué quisiste ser hiriente con ella? ¿Qué te dijo que te hirió tanto? Me dio el mail, no, me dio el mail. Y prepará, pero Mariano, escuchame una cosa. Ella pensó que sos un pelotudo. Ella pensó que realmente le pediste el mail y que sos un nabo. Te lo resumo, te lo resumo. Termino en, ¿sabés qué? Vamos a merendar mañana, si querés. Merienda y familia. Y ya Mariano hoy, ya está. Ya está, estoy acá. Pero vos le mandaste el mail. No. Y bueno, entonces, ¿cómo iban a merendar? Bueno. Perdón, es una de las chicas que está sentada acá y le dijiste que la merienda era luso. Pero aún no entiendo por qué creés que es evangelista. No, a ver, le digo el chiste, pero porque... porque me decía vamos de a poco. Y bueno... Ah, bueno, la banco, pero parás. Claro, vos sos un bestia al final, querido. Sí, si te atrajo el toro, ¿de cuántos años estamos hablando? No, no le pregunte la edad. Claro. No es lo primero que se pregunta. No, ¿hay una edad? No, 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 no. Sí, no, no, sí, no, ¡Picó, picó! Estoy en una reunión seria. Uy, es la voz de Dios. Picó, picó el anzuelo. Picó, picó. Picaste, picaste. Sería y veo el graf y lo veo, bueno, es un toque, un toque. Hace 10 minutos ¿de qué están hablando? No estoy escuchando. ¿De qué están hablando? Bueno, de tu sucesor el toro que ahora de repente provee de fraperas África y Mujeres al grupo. Parece que Mariano se levantó un evangelista, la invitó a merendar a Caruso, date vueltas, se trajo un par de pibas acá, miraron el programa, ilegales. Bienvenidos a Pélepe. Presti no lo vio irse del boliche. Se fue con Homero Simpson. Pero el graf tiene que ver, o sea, repasamos, aparte de lo que es un programa archivo. Era un ceñuelo y picaste. Claro. Y yo estaba contando tu técnica como para tener 30 años y seguir saliendo a full como en España. La de la ducha fría. La de la ducha fría. Ah, sí, sí. Hay más que no sé, ni quiero saber. La realidad sí, pero mi mente trata de borrar imágenes y cosas que ha visto. Cuando nombramos al toro dijiste, Nico era así, dijiste. ¿Como el toro? No. Los pibes vienen distinto, mi amor. ¿Cómo que los pibes vienen distinto? Pero sí, dijimos, anoche fuimos, después del rec fuimos a África. Ah, donde digo quieto. Mi época era más sana. Era más sana, era más sana. Ah, ¿lo viste en cuero? Ah, sí, ¿qué tenés para decir de la presentación? Dice que el tresco era rojo, lo único que consiguió era el pantalón, entonces se fue en borrar. Pero bueno, ¿no se quiso poner algo? Tenía un saco rojo también, era todo rojo y no se quiso poner el saco, era piñón fijo. Y entonces dijo, por eso no me lo puse. No se puede así, ¿entendés? No se puede. yo estaba en una reunión, pero quería, porque te digo, repasamos la vida de solteros. Andá que la queremos seguir repasando, con vos acá no podemos. Ahí cambié el grafo, ya está. Gracias. Tu perro, tu caca, tu casa, tu templo. Yo ya disocié, yo ya no sé qué está pasando. No sé qué pasa, qué está pasando, hay una banda y me están pegando, me arrebataron hasta la cerveza, me la están dando por la cabeza, dice Amarazul. Ay. Me gustó, hoy cada vez que vi una banda de cumbianita de repente aparecen y dicen nada, me encanta. Pará, viste, no sé si te etiquetaron, diré que espectacular. Mirá qué hermoso, con esto pantalla, Presti, esta es Sofi, que es una genia de la cuenta y a mí no oficial, hace unos contenidos. Mal, son re genios todos los que hacen cosas. Sí, y mirá, conectame un cachito, mirá qué espectacular. para que le pongo audio. Yo estaba pelotudiando a la cámara y en eso de repente aparece Anita. Ya, vení, 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 yo lo reposteé, ¿se dice repostear en Instagram también? Sí, bueno, eso, y puse cuando te cruzaste tu hamilla en el boliche, porque es como, hiciste contacto visual y ahí nomás se armó. A mí ya, vení. Me quedó una, que hablaba con Presti, más allá de la edad de salidas y todo el toro. Cierto, me había olvidado. No, pero me quedó una sensación de, hay gente salidora, acá en Buenos Aires, hay todos los días, joda, pero una postal que se me había la meta era 4 o 5 de la mañana, gente de la verga, tipo miércoles, con ritmo de salida, tipo, sí, sí, bueno, la gente para tener ese ritmo, digamos que con supe, algunas, digamos que no es, para. Ya llega un momento donde la naturaleza no te provee tanta energía y lo digo yo que soy una persona energética. Voy a quebrar una lanza por todos aquellos que no hemos consumido nada, no hemos consumido nada y hemos estado de after hasta las 4 o 5 de la tarde, quiero decir, o sea, también hay una gente que es salidora per se, ¿entendés? O sea, como que yo el lunes pasado también estaba lunes una de la mañana bailando Néstor en bloque ahí en la terraza de un shopping, ¿entendés? Como que cuando vos tenés el espíritu, no importa qué tanto agregues, digamos, como para edulcorar, ¿eh? Ojota con el espíritu. Me gusta eso, necesito más espíritu en todo. No, ¿será que también uno se estructura en su vida? Sí, ¿no? ¿Viste? En comer bien o levantarte a cierta hora, qué sé yo, ir al gimnasio y cuando te encontrás un miércoles a las 5 de la mañana medio en pedo, ¿viste? Como que está buenísimo igual que pase. Claro, como que no suele ser tu rutina. El otro día vi un TikTok de una piba que me encantó, se levantó a las 8 de la mañana un domingo, se estaba tomando su batido, se maquillaba mientras escuchaba una fiestita electrónica y se fue un after directo. Tipo, 8 de la mañana, ¿me entendés? Esa también es buena y arrancas el tío con unos pasitos. Se rehúsa esa, salir al after. Mucha gente sale al after el domingo a la mañana. Acompáñenme en mi día, ¿entendés? Te levantás, te preparás, te vas al after ahí. Se levantan en vez de irse a correr el gozo se van al after, desayunan y se van al after. A mí lo que me hace mal del after es la luz. Yo necesito como, la noche para mí es como que, bueno, estamos haciendo, de noche todos los gatos son pardos, qué sé yo, Quilón, vete ahí. De día es como que me estás descubriendo. Te inhibís un poco. ¿Me ves el pelo del bigote? No me gusta. ¿Sabés qué me pasó a mí? Estaba en Ibiza y me llevaron a una fiesta que se llama... ¿Cuándo pelé en Ibiza? Soy el nene de los anteojitos. Ay, sí, qué lindo. Qué lindo el nene. No, y me llevaron a Ushuaia. Ushuaia es un boliche o una fiesta, en realidad. Ah, hay Domesia y todo. Que está dentro de un hotel. Vos tenés, no, chicos, o sea, es una locura, les voy a buscar un video. Es un hotel que tiene todos balcones. A vos te alquilan la habitación, podés ver la fiesta desde el balcón. Suceden las fiestas, los mejores DJ del mundo van ahí. Chicos, habían bailarinas. Encima de la fiesta a la que yo fui, si no me equivoco, si se llamaba La Hormiga. Entonces, estaban las bailarinas medio personificadas de hormigas negras. De repente, las hormigas negras lanzaban fuego de la pileta, salía humo. No, no, toda la tabasta. Salía humo, salía fuego y pasaban aviones por arriba. O sea, era como un, viste como más estímulo imposible. No, no, es espectacular. Yo ahí lo vi a Martin Garrix. Mirá. Espectacular. Pero bueno, sí es cierto que es una fiesta que me parece que arrancaba desde las 6 de la tarde y dura hasta las 6 de la mañana. Yo caía eso de, no sé, a 7, 8, o arrancaba a las 12 del mediodía, ya no me acuerdo. Pero lo que voy es que había luz y es cierto que... Es raro. Sí, te inhibe. Es raro, no es lo mismo. Siento que, y también es al aire libre, ¿no? Entonces, siento que el hecho de que sea cerrado y que sea más oscuro te da una desinhibición y eso que yo bailo no es que necesito como uy, qué vergüenza, pero me gusta esto de... Pero de joda es distinto el baile porque vos bailás profesionalmente, pero de joda... obvio, de joda estoy bailando, no estoy bailando para nadie, solo para mí. Claro, claro. La música electrónica tiene algo que podés bailar como un estúpido que todos bailan distinto, entonces como que no quedás mal. Es que para mí también por eso garpa tanto, porque la música electrónica es como que no necesitas saber bailar bien en el cachén que tal vez sí te sentís más incómodo, si sentís que no es lo tuyo te inhibe. Por eso para mí también tiene hoy por hoy tanto auge. Si querés te abrimos la cuarta consigna si es que te sale el miércoles. Pará, sigamos escuchando audio. Tenemos cuatro consignas y escuchamos un solo audio. Está bien. Bueno, eso es PLP. Esto es PLP. No sé qué te sorprende, manía. No, hashtag PLP también. ¿Hashtag? Sí. Chicos, buenas tardes. Para mí Mariano tiene esa cara de camionero perverso de esos que tienen todas las manos llenas de grasa. Eso. Y me excita. Ah, bueno. Ah, bueno. No entendí el final. No, y quiere Mariano que se lo expliques por MD. Arroba Mariano Angarola. ¿Otro? Vamos con los consejos. Vamos con los consejos, claro. Consejo que nadie me pidió. Si vas a gastar plata y por X motivo al final no la gastaste, guardala como ahorro. Entonces va a llegar un momento que vas a tener pila de plata que hubieses gastado pero no gastaste. Por ejemplo, si te vas a ir a algún lado y decís, bueno, me voy a ir en taxi y después decís, no, me voy a ir en taxi, voy a ir caminando. La plata que hubieras gastado la guardás, te la guardás y la ahorrás. me parece un buen consejo. Sí, como básicamente, ay, yo en un momento estaba, ¿eh? Justo hoy. Sí, tenemos, tenemos. Que viene Mujer Financiera. Ah, hermoso. Chicos, hoy tenemos nuestra primera, porque otra vez vino más de conductor, Waldo y demás, me parece. Sí, señora. Nuestra primera columnista de PLP. Sí. Estoy muy contenta. Yo me la crucé a ella en las redes, escuché su historia, que no se las quiero spoilear para que la cuente ella en primera persona, pero es muy espectacular. Me quedó, siempre quise que viniera Nadie Dice Nada y ahora que tenemos nuestro propio programa, me parece espectacular que sea la oportunidad. Se llama Sabrina Castelli, es muy capaz y nos va a venir a dar unos consejos financieros que nos vienen muy bien en este momento, está complicado. A todos nos viene bien porque la verdad que conforme, no sé yo, no sé tú, pero conforme yo fui creciendo en año me dijo cómo administrarme. Solo como que... En los colegios no se enseña nada. No, no te juro que no, o sea, un día fui madre un día tuve un hijo, otro día tuve más responsabilidades así y no se supo cómo... No supe cómo administrarme y también la plata que antes era una, ahora es otra, que también hay la cosa MEP, que la cosa online. Total. No entiendo un carajo yo básicamente. Y hablando de este consejo que dice ella, también es un tema, no quiero ser alucinante, o sea, no, no, pero a ver, te guardás plata, te la guardaste en pesos, este es un país que hoy por hoy se devalúa constantemente la plata. Bueno, ¿hasta qué punto me conviene ahorrar? ¿Hasta qué punto me conviene ponerla en una de estas cuentas donde después me retribuye y ese dinero sube, entonces le puedo ganar un poco en inflación? Hoy nos va a venir a hablar de todas esas cosas, así que me parece que está bueno escucharla. Me encanta, me encanta este consejo que nadie le pidió, pero fue muy útil finalmente. Y antes de seguir con otro consejo les quiero preguntar algo. Voy a ir con Rafa Presti, te lo digo por las dudas, por él. Por él lo hizo, Calo. Si acuerdan que el jueves pasado derribamos un mito sobre la píldora de emergencia, hoy nuestra ginecóloga de confianza, Elisa Moltoni, nos trae otro mito común sobre el método anticonceptivo de emergencia para que siempre puedas tomar decisiones informadas y seguras. presentado por Segurité, la píldora de emergencia. Segurité sigue derribando mitos sobre la píldora anticonceptiva de emergencia. Es una bomba de hormonas. Esto es falso. La anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo muy seguro. Presenta efectos adversos leves y pasajeros. La anticoncepción de emergencia como último recurso para evitar un embarazo no intencional es segura y efectiva. Recordá que además no tiene contraindicaciones, no tiene estrógenos y no es abortiva. Para más información sobre este y otros mitos, visita la web de Segurité, la píldora de emergencia en segurité.com.ar. Si estás informada, podés tomar una decisión segura. Y si tenés dudas, consultá con tu ginecóloga para más información sobre este y otros mitos que la información nunca está de más y menos la que tiene que ver exactamente con la educación sexual. Visita la web de Segurité, la píldora de emergencia en segurité.com.ar. Si estás informada, podés tomar una decisión segura. Claro que sí. Bueno. ¿Tenemos otro audio? A ver. O hacemos... Y mientras... Eso les muestro... Sí. Pasar más tiempo con nosotras porque es algo muy lindo y es algo que pocos hacen. Pocos hacen porque... o creen que pasar tiempo... un buen... pasar un buen tiempo es hacerlo con alguien. Por ejemplo, ir al cine o ir a comer a un lugar y no, es... es algo muy lindo disfrutar de tu propia compañía. Así que recomiendo eso. Es algo muy lindo y... nada. Eso. Es muy cierto, me encantó este consejo. Yo una vez fui sola al cine pero elegí mal la película. No. Fui a ver las 50 sombras de Grey. Sola, decíme bien. Caliente y sola caminando por Avenida La Plata. Una tristeza. Se tenía que ir a cascar sola a la casa y como había ido caminando ni siquiera llegó a la cascada. O sea, ya se te había pasado todo cuando llegué. ¿Entendés? No, no, no. Mal timing para la... Claro, mal timing para la película. Es un planazo ir al cine solo, te comprás, te comés todo el pochoclo solo, toda la bola, nadie te hace comentarios, boludo, haces eso antes, claro. O hacer un plan solo en tu casa también está bueno, si sabés estar solo. Este finde fue así mi plan solo. Te voy a decir, ponele, no sé, te hacés una comida, te cocinás, abrís un vino, tu rito, una película, un helado. Estoy descubriendo lo lindo que es estar en mi casa porque no estoy mucho en mi casa, siempre estoy en una cosa o en la otra y los momentos como que tengo libres, siempre me daba cuenta que me ponía algún plan pero no puedo estar de plan en plan todo el tiempo. Así que este finde que Santino estaba conmigo pero él sí se armó planes porque claro, él está saliendo a la vida. Yo lo llevé a todos sus planes o funcioné como de auto que lo lleva pero yo me quedé en casa, me cociné, vi películas, me dormí relativamente temprano, al otro día me levanté, tomé mate en la cama. O sea, fue muy placentero realmente. Hermoso. Qué gran momento cuando te levantás, yo, bueno, en la semana me levanto y me voy volando a nadie dice nada pero viste ese día que dormí solo y te levantás y disfrutás la mañana y ves el solcito y ahora encima está viniendo la primavera, es espectacular. Qué cosa preciosa. Sí, siento que uno a veces en la búsqueda de estar bien haces planes y te ves con tal amigo y te ves con tal otro y yo creo que inconscientemente es un rechazo de uno mismo, es como que no te tolerás y de alguna manera te buscás y haces un montón de cosas o porque te da miedo y pensás que te vas a encontrar con vos mismo y te vas a poner mal o no te vas a caer bien y yo creo que sucede todo lo contrario, mientras más tiempo pasás con vos decís, ah, con razón ahora entiendo a la otra gente, si soy re piola, si soy re divertida y obvio, tomás las decisiones por y para vos. Acá justo, perdón Anita, porque hay una, ah, una chica en el chat, estoy leyendo, lo que dijo antes es que hoy le dijo a su marido que se quería separar, una de las chicas que está en el chat del otro lado, le mandamos un beso. Pará, es una que me mandó un DM hoy, me dijo, me estoy separando y no soy pampita, qué tremendo me puso. No sé, debe haber mucha gente separándose hoy, les mandamos un saludo a todos ellos, pero particularmente ella está diciendo que lo que quiere es como disfrutar sus espacios, o sea, justamente por eso me quiero separar, para poder disfrutar mis espacios sola. yo creo que se pueden disfrutar igual. Por ahí puede dejar de convivir, si capaz que convives y no tienes espacio sola. No, y capaz podés convivir y tener espacio solo igual, también tiene mucho que ver con uno, con los límites, con los límites, con que puedas decir, che, ella por ejemplo la otra vez contó que se iba efectivamente de viaje con Nico, pero en el medio se dio cuenta que había una parte que quería ser sola, que no la quería hacer con Nico, y no por algo contra Nico, sino porque era algo para ella, y supo respetar ese deseo y está en pareja. ¿Cómo es la, de María Becerra, es la canción esa que dice, me enamoré y me olvidé de mí? Ah, sí, ojalá, ¿es esa? No sé, a mí me hizo recordar esto que dijo ella, que me encantó, ayer sacó un tema, ayer o en estos días, Rosalía, que se llama Omega, y me encanta, bueno, dice, dice como que dejó de beber y dejó de consumir y que lo presume, que se siente muy bien, y dice, yo misma me doy la libertad, como que le cayó esa ficha, ¿entendés? Es que sí. Digo, a veces uno le echa la culpa al otro, está bien, capaz estás en un vínculo que ya está recontraformado y es muy difícil empezar a transformarlo porque el otro está acostumbrado a otra versión tuya, pero si tenés la posibilidad, a veces depende de vos, ¿viste? Y de lo espacio que vos mismo te des a vos y por ende que le reclames al resto para tener ese espacio para vos. Totalmente. No tiene que ver con el otro. Me pasa eso en muchas relaciones, a mí me ha pasado que después incluso de haberme ido a la relación me di cuenta de que me había olvidado de mí, sin darme cuenta durante la relación, no por el otro, sino porque uno se empieza a estructurar de cierta manera y la cabeza se te empieza como a ir de tus prioridades. Hoy en Patri y Familia leímos un, hicimos un mini tema que tenía que ver con una estadística que hablaba de que las mujeres se ocupan más de sus maridos que de sus hijos. Y son sus maridos y eso tiene que ver un poco con olvidarse y que venga mujer financiera me hace acordar a una amiga que durante 15 años no laburó porque el marido no quería que labure y después se separó y cuando se dio cuenta que tenía que salir de la vida no sabía ni cómo salir a laburar ni cómo hacer dinero ni cómo nada y eso es un poco olvidarse de uno, ¿viste? Porque está bárbaro tener pareja, es re lindo, está buenísimo compartir, pero es tan importante saber como que es personal el bienestar que nunca te va a venir de Arafue. Total, totalmente. Por más novios que tengas. Ayer me terminé Sex and the City y aparte tiene, yo les aviso, pero yo ya había escuchado que una... ¿Hasta Sex and the City o viste también? No, no vi las pelis. Ok. Maru Benancio me dijo vamos a ver juntas así que si querés te sumás. Por supuesto. Nos juntamos a ver las películas. Te contaste que conoquía tocaba que un capítulo, vos estabas viendo un capítulo y él llegó porque el Sex and the City arranca y te explica más o menos cómo son los hombres y de repente es como lo que ató antes. Ah, entonces de repente lo vi a ver y dije yo salgo con este hombre ¿qué? Y cuando vino estaba enojada. Pero bueno, ya se había transformado. Sí, y en un momento era como che, te enojaste y me dice sí, si acabo de venir me trataste mal. Bueno, tenés razón. Su situación... Bueno, tal vez... ¿Te enojaste porque yo me enojé? Le estoy spoileando algo pero bueno, es muy vieja, chicos. Hace 60 años que existe. Ella en un momento conoce un ruso, se llevan muy bien, empiezan a salir y al ruso se le da la oportunidad por una... Él es artista, ¿viste? Y muy conocido y no sé qué, no sé cuánto. Muy dedicado a su carrera y al arte. Entonces dice... Ella vive en Nueva York y... Alexander Petrovsky. Sí, Alexander Petrovsky. Entonces ella es escritora y le va muy bien en Nueva York y logró encontrar de alguna manera su propósito y todo. Tiene sus amigas, su vida en Nueva York, ama Nueva York y el chabón le dice nos vamos a vivir a París, venite conmigo. Bueno, ella no sabe qué decidir, qué pin, qué pan, qué esto, qué lo otro, termina decidiendo. Las amigas la hatean un poquito. Le dicen, quédate acá, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, ya tengo casi 40 años y estar solo en Nueva York a los 40 años es lo peor que te puede pasar. Entonces, siempre quise vivir en París, me voy a París. Se va a París y claro, este chabón empieza como ella todo el tiempo, ella era una mujer independiente que trabajaba, que vivía sola, que hacía lo que quería y de repente empezó a vivir una vida donde tenía un montón de lujos y él estaba muy bien económicamente pero de repente ya no encontraba su espacio y su lugar y se empieza a desdibujar y es tremendo como uno, creo que a todos nos pasa en las parejas, no te das cuenta y empezás a tomar decisiones priorizando al otro en un momento ya se siente muy sola en París porque no tenía amigos, no tenía nadie y de repente se hace un grupo de amigos que la invita a tener un plan el sábado de la noche entonces le dice ay, son mis fans no sé qué, estoy recontenta. Él, el sábado de la noche tenía la presentación de la obra de arte y tenía miedo y le dice ¿me acompañas? y ella le dice no tengo a nadie para avisarle que no voy a ir a la cena pero bueno, está bien, te acompaño. Viste ese momento en el que uno empieza a tomar esas decisiones que decís esto está mal pero priorizo al otro por sobre mí y lo pongo primero y hay una frase que es muy loca pero, que es muy loca en realidad que está muy buena y para mí fue muy flashera en un momento en el que a mí me costaba mucho decir que no cada vez que le decís que sí al otro te estás diciendo que no a vos mismo obvio hay momentos en los que uno tiene que ceder y por amor haces cosas pero hay otros momentos donde en realidad te estás postergando y ese vos te va a venir a tocar la puerta en algún momento ¿me entendés? Es que eso es lo que le pasa después a mucha gente cuando se separa y pasa un tiempo que hizo el duelo y después vos la ves como decía Bianita espléndida en todo sentido no que se puso lindo sino que la ves como suelta que le empiezan a pasar un montón de cosas buenas y en realidad es por eso es porque hay una ni siquiera en la actividad física de acompañar a un lugar al otro sino en la cabeza hay tú un montón de quilombos que ya no los tenés total hay tú una persona que por ahí te generaba estrés o cosas si estás mal peor que ya no lo tenés más entonces se libera la cabeza de una manera que solo es como que se van acomodando las cosas también lo que pasa que tenemos un miedo todo eso todo eso que ella contó de Carrie o todo lo que hablamos de alejarnos de nuestro propio deseo es como que no sé como que te aleja de vos mismo a un nivel que en algún momento pasan esas cosas como él cuando la deja y ella se da cuenta y dice no tengo que ir a mi cena y corre a su cena y ya no había nadie es como que ahí te caen las fichas de o sea yo estoy como mendigando ese cariño porque en todo caso los dos él estaba nervioso él también podría haber dicho pero vos andá a tu cena porque tenés tu cena no él agarró y le dijo venite conmigo te prometo que no te dejo sola en toda la noche y ni bien entraron a la presentación él estaba nervioso por la aceptación que tuviera ese público el público ni bien entra lo aplaude y él le suelta la mano a ella y le da la mano al chabón y en eso se olvida completamente de ella entonces uno a veces pasa a ser simplemente un apoyo moral para no sé los sueños que tiene que cumplir esa persona pero te olvidás de los propios y para que una pareja para mí o un amistad o lo que sea esté piola claramente cada individuo tiene que poder ser un individuo completo o sea la pareja es de dos no es no somos dos sosteniendo a uno es que lo que pasa que en algún momento ese peso que queda sobre uno empieza a no bancarse en algún momento tenés ganas sí o sí de tirar la toalla como decir bueno yo ahora quiero no sé quiero hacer quiero construir o quiero buscar mi propio destino me encanta acompañarte porque también está bueno eso no es que está mal no es que una cosa sí y la otra no pero como poder ir juntos en esa si no es como hay como una cosa de rangos hay que no da y hay gente que le sirve también esa de saber que tiene al otro siempre a disposición y no te lo viene a decir a veces por eso digo que es choto porque hay uno que está carente que está solo como aceptando lo que vos pedís y te chupa todo te chupa toda la energía o sea te saca de vos ¿entendés? por eso digo porque es desde la carencia no es desde bueno dale no tengo otra cosa que hacer es como bueno voy atrás tuyo como de lugar hay un libro que yo lo encontré acá en Luzu que no me acuerdo ahora el autor se llama psicópata es un extremo ¿no? extremo, extremo pero es la historia real de un pibe que se puso de nuevo a una mina el pibe tenía una hija y ella también tenía hijos de otro matrimonio se pusieron de novio creo que vino a dar una nota acá vino a dar una nota acá no, es tremendo es tremenda yo lo leí en dos días mirá y en resumen la psicópata era la piba ¿no? un extremo con violencia todo pero el pibe tenía tantas carencias de que nunca pudo irse de ahí empezó a ver señales muy tóxicas de que ella se le metan sus redes primero de que lo aísle hasta de su hijo ¿verdad? y el pibe siempre la seguía la seguía y era un pibe exitoso guionista de películas que le iba muy bien en su vida y el pibe terminó al final de la historia el pibe es muy tremendo el pibe terminó los amigos no sabían nada de él porque se había terminado yendo a vivir en el interior con esta piba y el pibe terminó lo encontraron los amigos en la avenida 9 de julio limpiando parabrisas en un semáforo y los amigos estaban así en el auto y los amigos che Carlito era como che boludo es que literalmente se había olvidado de él ni siquiera era él casi estuvo a dos minutos de morirse de dejarse morir y ustedes nunca armaron desde la carencia yo recontra yo creo que es la primera vez que estoy olvidando siguiendo gente todas esas cosas que yo digo dios mío era como siguiendo gente desde tipo desconfío no no o sea siguiendo gente me refiero a literalmente entendés como es como tan carente que vos estás ahí como que queriendo controlar que el otro te quiera boluda es imposible entendés por eso digo desde la carencia yo recontrame desde la carencia recontra yo creo igual o sea para mí yo porque trato de buscarle siempre el aprendizaje a todo y la vuelta para que por lo menos el sufrimiento haya sido un poco productivo o no volver a creo que por lo que entiendo la evolución es circular entonces uno vuelve a pasar por los mismos lugares pero ya con otro estado de conciencia entonces bueno capaz me como este mismo garrón pero o duele menos o no llego a tal extremo o es diferente y si me ha pasado en muchos vínculos de darme cuenta que ya para cuando me separé estaba yo estaba gris como completamente desdibujada me había perdido en un vínculo me pasó y repito con esto no le echo la culpa a la otra persona sino que para mí ese vínculo fue el tope máximo de darme cuenta cómo puedo poner al otro tanto primero antes que yo y empezar a aprender a priorizarme y a respetarme es como che ¿por qué hice esto? si no lo que terminé haciendo un montón de cosas que yo no quería en pos de la voluntad del otro solo porque el otro me presentaba su deseo y como habían tantas ganas de mi parte de hacerlo feliz era como bueno si a mí no me cuesta nada hago esto y hago lo otro y hago aquello y claro empieza a ser una cantidad de cosas a la que el otro también se acostumbra que vos cumplas es un mood que después claro no hay vuelta atrás por eso también entiendo este mensaje de la chica de me estoy separando porque necesito mi espacio digo por un lado entiendo que podés conseguir o sea lograr tener tu espacio en una pareja sanamente pero también entiendo que si también la construcción ya viene armada desde otro lugar completamente diferente es muy difícil porque vos viste también al otro directamente es insostenible en algún momento o sea hasta que tenés tu despertar o por lo menos sentís que es una situación que te hace ruido y que en algún punto de la maduración de tu vida te queda incómoda o sea no es sostenible en el tiempo además está siempre disponible para el otro también se pierde cierto erotismo y cierta cosa de la relación y bueno pasa bastante un poco como en la convivencia viste claro siempre le decís que sí y el otro también a mí me pasó eso con una pareja como que en un momento me o sea era todo yo era tan controladora no le estoy echando la culpa le estoy echándome la culpa a mí yo era tan controladora o sea que claro él no se animaba a hacer un paso sin que yo diga qué paso había que dar ¿entendés? tipo ni qué se comía o sea cualquier boludez y eso a mí me mató porque fue como maternarlo también es que también fue como claro pero yo creé esa dinámica porque yo buscaba relaciones en donde yo pudiera controlar la cosa ¿entendés? porque era desde la carencia también no le echo la culpa al otro como que yo era la psicótica también ahí es que bueno uno para mí también es de alguna hay una ley como existen las leyes de equivalión que son siete leyes que pretenden explicar como varias cosas del funcionamiento del mundo en las que a mí me gusta creer y hay una que es la ley de atracción donde vos claramente tenés unas ondas en las que terminás conectando con gente que más o menos está o sea hay algo de esa persona que te viene a mostrar entonces no es que bueno el otro es el tóxico claramente el otro viene a mostrarme algo donde yo encastro genial y donde yo también hay algo que tengo que sanar y que modificar absolutamente y aprender de hecho cuando empezás a hacer un a conocerte más y hacer un laburo más personal introspectivo y te empezás a ocupar de vos y todo también aparece ese entorno ¿entendés? alguien que te puede brindar eso porque a veces uno dice ¿y cómo puede ser que mis relaciones siempre son un carajo? y fíjate vos siempre hay que fijarse en uno uno no puede cambiar a los demás pero sí lo propio y golpe te dice no y estás eligiendo igual que eligió tu papá a la pareja ¿viste? es que uno no se da cuenta de esas cosas por eso digo esas cosas son como silenciosas y lo único que puede darte una alarma de esas situaciones es conocerte porque es lo único que te va a decir esto no esto no esto no me está esto es lo que se repite bueno en algún momento lo tengo que ver para empezar a elegir de otra manera siempre es mejor para mí ubicarte del lado responsable que del lado víctima o te podés sentir una víctima de todo lo que te pasa o sea ubicarte desde un lugar víctima hace que vos no seas en absoluto responsable de lo que te está sucediendo entonces no tenés poder tampoco para poder cambiarlo porque vos no tenés control sobre eso que está pasando en cambio desde un lugar responsable es como bueno qué puedo hacer yo diferente como para o que esto me afecte menos o que esto ya no me vuelva a pasar te empodera un psicólogo yo haciendo terapia estando en relaciones que estaba conflictuado yo iba viste y como decía Flor vas en rol de víctima o de queja que es lo primero que te sale entonces es como y hablas de la otra persona no porque de esto porque el otro porque me molesta esto entonces la pregunta de igual el psicólogo que te deja descolocado es bueno está bien el otro puede ser un loco de mierda vos quieras algo que sea un caso extremo no obvio pero y vos por qué estás ahí total entonces a partir de ahí pará por qué yo estoy ahí yo vengo y te gasto 10 sesiones de terapia diciéndote que el otro es una porquería o que me hace mal total y la señora te dice ¿y por qué te quedás ahí? total no es que es fácil irte pero ahí arranca el razonamiento ni siquiera tiene que ver solo con la pareja el otro día hablaba con una amiga que está vendiendo unos pantalones y qué sé yo y ella o sea en las parejas era como siempre la de aguantar la de bueno viste bueno la de poner la otra mejilla y nos estábamos dando nos dimos cuenta entre las dos charlando que estaba haciendo lo mismo con pantalón con un proveedor de pantalones ¿entendés? le daban vuelta que sí que no amiga ¿por qué estás aguantando eso? total si podés cambiar de proveedor ¿entendés? ese pantalón lo venden 63 mil personas ¿por qué carajo estás comprándole a ese que te tiene problemas? y nos encanta tomar unos matis no porque de los pantalones el proveedor es un pelotudo bueno pero cambia totalmente porque es en todos los órdenes de la vida uno lo hace con las parejas porque de algún lado vienen esas cosas pero si te pones a revisar es en todos los órdenes de la vida le prestás más atención a ese vínculo y a veces en cuanto a esto que decías Mariano esto de bueno ¿y por qué seguís estando ahí? a veces es re necesario cruzarte al forro para entender hasta dónde puedo poner un límite o qué estoy dispuesto a soportar y qué ya no y atrás del límite hay un montón de miedos propios porque muchas veces ya sabés y detectaste que tenés que ir de ahí pero no podés porque tenés 80 mil cosas que vienen por ahí de tu infancia o de que viste en tu familia que hubo la misma dinámica y que el otro no se iba o que vos tenés inseguridad y te da miedo dejar a esa persona por más que te maltrate igual cuando llegás a ese punto cuando llegás a ese punto decir ¿por qué carajo estoy acá? es que ya empezaste a irte de ahí porque si no ni siquiera te lo preguntas te quedás ahí fingís demencia y fingís demencia y nadie te completa aparte nadie te completa el tema es que te sumes es que pará es que sí creemos que nos completa porque esto que ella decía estoy lo de Carrie tengo 40 años estoy soltera en New York o sea no es que no porque aprendimos que sí era con otro ¿entendés? la felicidad la meca estaba en casarse tener pibes el auto la casa toda la bola eso era como una verdad ahora esos paradigmas están cambiando y tenemos otras posibilidades de pensar otras cosas es como mi vida es genial hago lo que quiero me va bien pero no tengo pareja pero si estás vos vas a estar mucho mejor ahora si no estás igual mi vida es genial ay sí totalmente el tema que muchos van van a buscar es completarse me río porque en el chat una le pone a la otra ¿hacemos competencia de quien tiene el peor padre? no y porque a veces también uno entiende el amor desde un lugar tan poco sano que bueno después terminás buscando un amor que se parezca a lo que aprendiste y lo que aprendiste no era precisamente lo que estaba bueno pero bueno lo bueno es que lo bueno es que tenés PLP ¿sabes? y no podés escuchar y te podés sentir acompañada cuando quieras si necesites me encanta puedo cambiar bruscamente de tema por supuesto porque les quiero hablar de algo que pueden chusmear en Netflix ya que se viene ahora el fin de semana que se llama Nadie quiere esto y ya que estamos hablando de relaciones que no deberían ser se trata un poco de eso es una comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody donde ella es una podcaster agnóstica y él un rabino se conocen en una fiesta y aunque se gustan sus creencias y formas de ver el amor los complican a otro nivel es una serie ideal para los que aman las comedias románticas pero con un toque moderno y diferente si buscan algo para reírse y también reflexionar Nadie quiere esto es para ustedes y ya lo pueden ver en Netflix y a partir de esto ah tenemos un videito a ver me encantó Johan tienes que admitir que son una pareja rara hay un mundo donde esto funciona eso no es aquí no es aquí ahora me resulta tentadora y me copa que charlemos de esos vínculos que nos manden a 11 54 74 0668 esos vínculos que parecían ser imposibles vos decís que existe es algo que sucede nos pasa todo mirame a mí era un quilombo ahora está todo bien pero para mí emocionalmente fue un año súper fuerte porque bueno creo que hace tiempo me venía pasando lo que me pasó hoy por hoy pero no lo quería ver porque me significaba un miedo bárbaro me parecía un quilombo imagínate que lo que te lo acomujían y lo último que iba a pensar era que íbamos a terminar como terminamos aunque él estaba dispuesto pero más allá de eso laburaban juntos entonces también hay como un shate sobre esa situación había una sensación mía de che esto está pasando o es mi ego que cree que está pasando o yo estoy flasheando y al mismo tiempo es tipo no tipo miro para otro lado porque o sea no me parece un quilombo bárbaro fue como enfrentarse un montón de cosas y ni hablar también que chau mi amor justo estaban hablando de vos sos como el protagonista de este programa pero nunca estás es como un homenaje a vos estábamos hablando de vos ay te vas a jugar al fútbol con los del usu éxitos cuando hacemos un mixto porque a mí me gustaría participar no pero yo pude ir con el mate y los bizcochos chocha yo participo de ese lugar ya vamos a armar un mixto y bueno era no sé enfrentarse un montón de cosas y ni hablar que yo vengo laburándose un montón y soy súper independiente pero también sabía que al salir con el jefe el comentario fácil es tipo esta está porque está con o no sé qué pero bueno hay una frase que me encanta que dice uno está irresistiblemente atraído uno se siente irresistiblemente atraído por aquellas personas que te obligan a tu siguiente paso en la evolución ¿entendés? para repetirla porque es muy buena sí pero pará la quiero decir bien la voy a googlear pará mientras tanto ¿te parece que la gente no mande audios contándonos si esto es algo que existe o si solo es algo que te pasa a Florja? ya hay audios ya hay audios estamos irresistiblemente atraídos por quien nos traerá los problemas necesarios para nuestra propia evolución y así fue pero bienvenido sea hoy por hoy soy muy feliz bienvenido sea el cambio no hay que tenerle miedo al cambio y hay que abrazar un poquito más la incertidumbre no es mala consejera al final y al cabo y si te toca y después cuando pasa la tormenta te sentís tan bien por eso por eso no es tan mala al fin y al cabo hay que abrazarla un poco más y lo que es para vos ay me escupí todo lo que es para vos va a ser para vos entonces no le abrís conozcí a tu laburo hace 5 años yo ya o sea es como bueno algo que evidentemente tenía que suceder por más que cada uno tratara de mirar para otro lado es lo que digo lo que no se puede sostener y lo que está destinado a hacer es y chao chin pum tenemos un audio para escuchar hola reinas como están bueno para mi un vínculo que parecía casi imposible es relacionarme con alguien de Géminis o Aries porque porque yo soy cáncer soy un signo de agua entonces esos signos para mi eran muy conflictivos y hoy en día las mejores personas que conocí mis mejores amigos son ese signo me enseñaron tanto y es como que bueno al final jugué mal por su portada y no era así a veces eso que te genera rechazo es porque precisamente te enfrenta a algo que o te molesta porque te falta o te molesta porque tenés que integrar y laburar totalmente igualmente perdón saben que somos un programa por astrología acá desde ya ahora ya no no hay patrones hay patrones yo estoy del lado de la oyente me parece demasiado demasiado como vos porque sos de Scorpio United Gear no no me ha pasado estar con alguien y a los 30 segundos te pregunta el signo y te empieza como a hacer un análisis y lo toma como prioridad me parece como demasiado como evaluar si va a suceder algo bueno o no por el signo también lo que pasa que tampoco uno puede dar por sentado algo que leyó entendés como que también la vida te va sucediendo y uno uno sabe hay algo en el fondo no te pasa muchas veces que vos decís sí sí para afuera decís sí 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 y hay una allá en el fondo del centro de tu pecho donde sentimos la angustia y todo eso hay algo que te dice por lo menos viste al principio por ahí es como que no te cierra el todo pero decís vamos por eso pero ahí no es que abrís un libro de Waldo Casal y mirás el horóscopo y decís no claro esas cosas a veces por eso a veces esas cosas pueden condicionarte pero si vos tenés más o menos un poquito de tacto con la vida sabés que sí y que no también yo cuando tenía 20 me fui a Santiago del Este era una relación que claramente no debía ser yo vivía en Buenos Aires en el Santiago del Este y yo me fui igual contra todo pronóstico de cualquier astrólogo ¿entendés? y ya fue y mi corazón que me decía no lo hagas perra no lo hagas bueno pero sirve para después aprender a escuchar digo todo es necesario pues si no no podrías compartir todo lo que compartís acá o sea como también viste eso no debía ser en realidad debió ser y gracias al cielo que fue porque por este hoy estoy que escupo todo escurto como estoy escurteando por la boca como me parece todo tan necesario como que en el fondo viste eso hasta ese ex o esa ex y decís uy me sentí desdibujada y no sé qué hoy por hoy lo agradecés o la agradecés y te dejó algo eso es muy cierto de todas maneras le vamos a mandar nuestras fuerzas a todos los que están atravesando esa situación que viste que o sea nosotras porque medio vinimos del futuro no la vida es un quilombón no significa que no estemos dentro de los quilombos pero pensamos positivamente porque ya entendimos que o fluís con el quilombo o te resistís pero va a estar ahí entonces si te resistís vas a permanecer un poco más un rato más eso es verdad a ver otro audio déjalo fluir relaciones que no debían ser y sucedieron la mía conocí un pibe a los meses dejamos hablar me puse novia con otro chico fue una relación horrible el día que me separo de ese pibe le vuelvo a hablar al chico con el que me había empezado a ver antes spoiler alert somos novios hace seis años así que claramente tenía que suceder parecía que no pero el final tomó rumbos inesperados digamos así vendría a ser terminó siendo vamos a escuchar un audio más y vamos con ella que para que ahora que la veo yo con ella Belé iba a arrancar sus cursos y después como todos en la vida yo soy una persona que procrastina procrastiné pero bueno puede ser una buena vuelta a mi me responde los audios dos días después así que no entiendo bueno querénos como somos claro me dijo Marian uno o dos días después perfecto el que avisa no traiciona dicen en Parque Patricios hola Flor hola Anita yo tengo un vínculo que era como invenzado yo hoy en día estoy hace cinco años saliendo ya de novia obviamente con una persona de una infancia que obviamente como que no éramos de los mismos grupos no frecuentábamos a la misma gente teníamos obviamente personas en común pero no no nos frecuentábamos nosotros y de grande nos empezamos a hablar él no quería saber absolutamente nada me rechazó como tres veces y bueno estoy aquí viviendo con él ya cuatro años a veces puede ser una pareja a veces bueno en este caso por lo que estamos charlando de Netflix pero a veces puede ser el laburo lo lindo es que para mí eso de que lo que tiene que ser para vos va a ser quieras o no está bueno también para saber que no te estás perdiendo de nada como que lo que te tiene que encontrar te va a encontrar me gusta también aferrarme a eso que programa de cornudas voy a repetir para que la gente pueda ver en Netflix nadie quiere esto es una serie ideal para los que aman las comedias románticas pero con un toque moderno y diferente si buscan algo para reírse y también reflexionar como este programa nadie quiere esto es para ustedes ya la puede ver en Netflix no se la pierdan hermoso flor y Ani antes de que la presentemos a ella ¿puedo decir algo también muy de cornuda? la especialista en contacto cero que otro día le va a contar si ya vengo re bien igual me mandaron un spoiler como que me dijeron tiene contacto cero lo rompe cada cierta cantidad de meses y después vuelve como que no sé hasta que punto yo no soy la que la rompe le echa la culpa al otro no contestes vos amiga no contestes yo estoy en esas no quiero decir algo que me está pasando que la gente del otro lado si le está pasando lo mismo que yo en este momento de mi vida me estoy sintiendo muy bien conmigo misma y estoy como abrazando mucho este presente de sentirme bien porque hace unos meses atrás cuando estaba muy triste y cuando estaba muy en el fondo del pozo pensé que nunca iba a volver a sentirme bien conmigo misma y nada si del otro lado estás sintiéndote mejor con vos misma nada que lo valores el presente y te abraces y digas que bueno que pudiste lograrlo y cuidado tu entorno ay vivan las cornudas vivan las cornudas vivan las cornudas perdón este programa es así la quiero presentar a ella yo te soy honesta Sabri mirá todo este choclo que tengo pero quiero que me lo cuentes vos porque yo ella la conocí escuchándola en su podcast es la creadora de Mujer Financiera tiene una historia de vida que me encantó me quedó súper marcada entonces quiero que la venga a contar acá y que también nos dé consejos para administrar mejor nuestro dinero que nos viene muy bien te lo pido por favor bienvenida a Saberina Castelli bravo ah me encantó ah bueno claro a partir de ahora nosotras así es como querían terminar el programa chicos manifestando yo esto lo manifesté una vez en la vida eran reales igual espectacular che que buena quiero una pistolita así y si estás depre por lo menos estás en tu sillón reboleándote yo me voy a llevar esto para poner en mi billetera total el universo no sabe si son verdaderos o falsos yo te lo digo lo pones ahí en eso para visualizar fue el juego de la vida negra total como estas Sabri bien te podes regular acá el volumen de los auris si querés si hay una perillita por si no se escuchas me cae esto ahí va Sabri ¿cuántos años tenés? 37 y escúchame ¿cómo fue? ¿puedes contar tu historia? que yo realmente la escuché en un podcast el tuyo o sea te podemos escuchar en Spotify como mujer financiera ¿no? nada ¿cómo fue que creaste mujer financiera y por qué? ¿qué te llevó a eso? una mamá luchona que raro como siempre ¿no? si re nada la historia de vida es que mi papá falleció cuando yo era muy chica tenía 9 años y nada mamá era ama de casa se dedicaba a todo lo de la casa obviamente tenía una hermana muy chiquita de 8 días que recién había nacido y bueno mi papá falleció en un accidente de algo que no se cayó de un árbol o sea esas cosas como que impensadas ¿vos cuántos años tenías? 9 años y nada fue un golpe porque era la típica familia clase media que papá se ocupaba de todo y de repente mi mamá hacía 12 años que no trabajaba bueno lo que dije creo que no había llegado vos que le había pasado a una amiga que de repente se separó y se vio en pelotas básicamente bueno nos pasó eso y además en esa época también pasaba mucho esto que uno cuando es joven cree que no le va a pasar nada entonces mi viejo se había borrado de casi todos los seguros de vida se había quedado solo con el obligatorio del trabajo entonces encima de la situación difícil la plata que recibimos del seguro de vida que es un producto muy genuino para cuidar a la familia sobre todo cuando hay hijos y todo no alcanzaba para mucho entonces bueno yo vi a mi mamá lucharla y remarla de ir al banco bancarizarse de no entender nada viste lo que le hablaban lo que le explicaban pero ella le ponía el pecho iba y iba y me quedó como eso muy marcado de que sola está la mujer cuando tiene que tomar decisiones financieras y no tiene un entorno no tiene la información para poder entender eso y si como si todo eso fuera poco mamá con el poco conocimiento que tenía en ese momento la poca plata que recibió el seguro de vida la puso en el banco en el año 96 un depósito plazo 500 dólares y en el 2001 nos agarró por ranito y nada y fueron como dos situaciones muy distintas las cuales yo siempre digo uno no se puede preparar para lo que ni te imaginás que te va a pasar no te imaginás que va a morir un familiar tuyo ni tampoco que vas a perder plata claro para el imprevisto exacto no hay manera de que uno pueda pensar esas cosas pero si descubrí después de una búsqueda muy personal de quería entender el sistema financiero decía ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué es tan difícil el tema de plata para las mujeres? sobre todo tantas mujeres que crían solas y que se bancan tantas cosas y bueno y en esa búsqueda encontré que en realidad gran parte del tema tenía que ver con la educación con que en ningún lado nos enseñan a manejar nuestra plata totalmente y menos a las mujeres menos y encima de las mujeres venimos como de acá atrás o sea la sociedad en general es difícil acceder a esto porque no están las escuelas no están las universidades pero la mujer viene todavía de mucho más atrás y cuando uno es consciente de eso y yo siempre me hago esta pregunta y digo ¿cuántas generaciones de mujeres en tu familia fueron financieramente independientes? que ganaron su plata y manejaron su plata y uno como que se pone a pensar y dice mi mamá capaz mi abuela con suerte y después más para atrás como que no y tampoco sabemos tampoco se sindagamos tanto ¿viste? pero cuando pensás en los hombres de tu familia es como que está clarísimo papá, abuelo, tío, hermanos entonces bueno cuando uno entiende eso se da cuenta que en realidad claro la mujer viene de tan atrás que necesita otro tipo de acompañamiento otro tipo de conocimiento y bueno un poco me enamoré de esta problemática digamos decidí dejar mi trabajo yo trabajaba en una empresa en una corporación muy grande y demás y cuando entendí esto dije no yo no puedo ser más indiferente a esto y quiero crear una empresa que haga que sea más fácil aprender de finanzas para todos pero en especial para las mujeres espectacular y ahora das mira que loco bueno hablando de esto de a que a veces ciertos garrones son necesarios obvio que es un bajón va un bajón no hay ni palabras para haber perdido a tu viejo y demás pero como de alguna manera las cosas que te pasaron en la vida terminaron como hoy por hoy siento que sentís que tu propósito es enseñarle a otras mujeres a empoderarse en la educación financiera totalmente y también demostrarle al mundo que necesitamos algo distinto a las mujeres en términos financieros que nuestras necesidades son distintas cuando vos tenés que bancar toda una familia las decisiones que tenés que tomar o esto yo a veces digo como las trampas de la modernidad que te dicen bueno ahora sos empoderada trabajás estudiás tenés si bueno y los chicos y la casa y quién se hace cargo de todo eso como que hay todavía un montón de cuestiones que no están resueltas a mí me pasa hoy con un montón de facilidades que tengo que a veces me cuesta como entender bueno cómo manejo estas dos cosas o sea yo tengo 37 años y por ejemplo la maternidad lo super pospuse por el trabajo por la profesión y hoy me encuentro con un montón de escenarios que digo nadie me avisó cuando yo empecé este camino profesional tipo ojo coge el abuelo a tal edad ojo pensá todo esto es como que el mundo se movió y tenemos acceso a muchas cosas pero así todo hay muchas cuestiones de la mujer y del mundo financiero que todavía no están tan claras para nosotras ok y cómo hacemos para clarificarnos exacto venía a clarificar cómo de dónde agarramos herramientas para que como decíamos antes cambiar el chip personal y una poder hacer algo respecto al tema bueno el primer paso es saber que lo tenés que salir a buscar el conocimiento bien no te va a encontrar por suerte ahora hay muchas redes sociales mucho influencer y muchos muchos espacios y muchas cosas que hacen que uno por lo menos dice ok finanzas a ver dónde y segundo entender que esto es parte de tu vida yo siempre digo es como lavarte los dientes a la mañana llamar a tu mejor amiga a tu mamá a tu hermana como que para vos es natural es tu familia es tu entorno es tu trabajo sumarlo a tu cotidianeidad exacto saber que vos tenés que dedicar un momento de la semana o del día a entender qué está pasando con tu plata por lo menos hacerte las preguntas ¿qué preguntas? ¿cuánto estoy gastando por día? Dios ¿cuánto gasto por mes? es re incómodo si yo la empecé a seguir a ella y empecé a anotar y al toque dejé de anotar porque está bueno una de las cosas que yo había leído de los consejos era como bueno o sea vos tenés que tener claro en un mes cuánto dinero te entra y cuánto dinero sale ¿no? exacto ¿eso es el primer paso? paso uno y para tener en claro eso o entras al home banking y te bajás el resumen o si sacás mucho en efectivo o manejas efectivo tenés que anotarlo o al verdulero libretita como te sea más fácil hay aplicaciones hay un chat de whatsapp con vos misma ¿qué aplicaciones recomendás que pueden ser buenas como para anotar los gastos uno constantemente? bueno mejor financiera tenemos una o sea mejor financiera armamos una un poco porque no encontrábamos una que sea fácil y amena de usar entonces desarrollamos una con mucho esfuerzo porque eso también te invita a bajarte más rápido de uy aplicación anotar claro si es fácil es como mejor es como que es más llevadera pero yo siempre digo que también que lo piensen como un periodo de tiempo ¿viste? como cuando decís bueno voy a comer sano con este objetivo y después lo incorporaste en tu hábito y ya es parte de tu vida esto es lo mismo es decir bueno transita un tiempo yo siempre voy a ponerte un objetivo por lo menos 15 días anotar todos tus gastos en la aplicación de mejor financiera en la libretita en el teléfono en donde sea mandáselo a tu mejor amiga háganse grupo grupo de gastos grupo de whatsapp con vos mismo no lo bueno es que por hoy gasté 5 pesos en un siento que uno maneja mucho menos efectivo entonces tenés la posibilidad de chequear en esa aplicación con la que pagás bueno la plata que se va descontando o sea primer paso saber cuánto dinero te ingresa y cuánto dinero egresa en un lapso de tiempo de 15 días o un mes 15 días un mes ideal pero por lo menos empezá con 15 días para saber qué pasa cuando haces eso yo digo ahí aparece la primera barrera de incomodidad muchos de nuestros gastos no son racionales ¿qué son gastos racionales? el cafecito sí soy sí soy wey ah el consejo que dio hoy una chica el cafecito es buenísima claro ese tipo de gastos que vos podrías evitar como por ejemplo en vez de tomarme un taxi en estas 30 cuadras me las camino exacto ok la comida el delivery me llevo algo del tupper de casa total si la haces a largo plazo todos los días tenés la rutina de llegás al laburo y en la cuadra anterior tenés un café de especialidad y te compras el cafecito y te sale 4 lucas ahora si lo multiplicás decís che no tomo el café por 6 meses capaz que son como 500 lucas exacto es un montón de plata es un montón de plata que encima si después la invertís ni te cuento puede ser más plata también entonces ahí está como el desafío primero entender mis gastos y mucha gente me dice Uy Sabri es un bajón escucharte porque ahora no puedo dar ningún gusto yo digo no no es al revés vos lo presupuestás decís ok no me voy a comprar el café todos los días pero 3 veces por semana sí y las otras 2 lo ahorro y ahí empiezo como a ver el beneficio del ahorro porque el ahorro es re difícil ahorrar es sacrificar consumo presente para hacer un consumo futuro que ni idea sé cuál va a ser el otro día Martín Garabal dijo una frase que había tirado Julián Cartuna en una entrevista que dijo ahorrar es robarte a vos mismo robarte satisfacción de hoy de hoy pero bueno también el placer inmediato te quita ese placer que puede ser como más estable o más duradero en bueno lo invertí en un viajecito a un fin de semana en una cena en ahorrar e invertir ¿es lo mismo? no gran pregunta gracias Anita no porque ahorrar implica que vos separás plata para una necesidad futura que puede estar clara o no en cambio invertir implica que vos estás dispuesta a correr un riesgo para obtener más dinero ¿y vos qué recomendás? un poquito y un poquito ok además perdón Sabri y digo no no sé ninguna de las dos cuando uno invierte lo que nos pasa a los principiantes somos ansiosos y pretendemos en dos meses multiplicar toda esa guita y en realidad es como tenés que bancarla incluso por ahí años hasta ver una ganancia para siento que el tema inversión es un tema amplio estoy para que nos siga tirando tips pero que hagamos otra columna donde nos explique porque yo sé ahorrar pero no hago nada con ese dinero porque no sé invertir entonces pequeños consejos donde o maneras de invertir ¿te parece? me encanta porque ahora estamos hablando de empezar a juntar plata no vamos a empezar a hablar de invertir pero todavía no contamos ni lo que gastamos hoy igual me encanta tu orden porque la gente en general ahorra un pesito y ya lo quiere invertir no yo es como bueno pero pasa que también es miedo porque decís bueno lo ahorro pero no sé dónde ponerlo entonces de alguna manera a poco estoy ganando ¿me entiendes? ni me la estoy gastando es más acá que tenemos inflaciones como claro sí tal cual o maneras de no perder dinero ahorrando porque también hoy una gente nos decía guarden esa plata del taxi y se la ahorran sí pero a veces también te la guardas en pesos y la terminas perdiendo entonces después de anotar todo anotaste todo sí ya sabés que gastás ahí te hacés la pregunta ¿quiero seguir gastando igual? o no entonces ahí puede pasar que achicas el cafecito o cambias algo y la siguiente pregunta es ¿tengo capacidad de ahorro o no? que hoy es muy difícil ahorrar o sea sabemos que son tiempos muy muy difíciles total pero no importa cuánto ahorres la clave del ahorro es que vos empieces es como si aunque sea hoy podés ahorrar 100 pesos está muy bien porque el ahorro es un hábito y como todo buen hábito se desarrolla en el tiempo se construye exacto entonces vos hoy empezás a entrenar tu mente a separar un poquito todos los meses de ahorro después incrementás el monto pero ya el hábito ya lo tenés este concepto de pagate primero a vos mismo cobras y lo primero que haces es separate un puchito para vos y ese puchito te compras dólares o sea ¿cómo ahorras ese puchito? porque está bien mi puchito hoy no va a valer lo mismo que en 20 días exacto tenemos inflación 4% aproximadamente mensual entonces si no haces nada perdés ¿de qué manera podemos no perder ese puchito que logramos guardar? eso es 2 pesos con 50 ese vuelto del chino bueno la primera pregunta es eso que estás hablando ¿sabes cuándo lo vas a usar? porque si vos no sabés cuándo lo vas a usar decís bueno mínimo no quiero que pierda contra la inflación entonces voy a tener que invertir en algo que me proteja de la inflación y me puedo dar el gusto de invertir en un producto que tenga un plazo de tiempo un poquito más largo porque todos deben conocer las billeteras digitales donde todos ponemos plata y sentimos que ganamos rendimientos todos los días y está buenísimo ¿es una farsa? no, está bueno para el día a día pero en el largo plazo eso a veces no le gana la inflación entonces para la platita del día a día que semana a semana tenés o cobras hasta que pagás la tarjeta está buenísimo ahora después ya si tenés que empezar un poquito más comprar dólares y es algo más a mediano o largo plazo y si yo sé que voy a necesitar dólares estoy ahorrando para el viajecito que vi que hizo flor y quiero hacer un viajecito igual bueno sé que voy a necesitar dólares entonces no voy a ahorrar en pesos entonces ahí sí voy y compro dólares ahora si yo sé que me quiero ir en febrero a la costa argentina y voy a usar pesos entonces ahorro en pesos pero lo que tengo que hacer es proteger esos pesos de la inflación y ahí dejo el misterio para la columna de inversiones me parece bien porque es verdad yo desde mi ignorancia lo único que pensaba es como bueno lo cambiás a una moneda que no se devalúa de lo que fuera pero claro si el dinero lo vas a usar en tus próximas vacaciones o en lo que fuere no te conviene porque ahí sí terminás perdiendo dinero depende de cuál sea tu me parece claro cuál es tu objetivo en realidad yo fui tan yo vengo de nada una madre que supo ser muy pobre y sin educación financiera a su familia y demás entonces claro a mí me chipearon mucho como el ahorrá y vos guardás dinero y no lo voy a usar ¿me entendés? pero yo no lo tengo guardado por las dudas y ahora soy millonaria pero no sé qué usarlo millonaria de pesos claro o sea como está bueno eso ahora tengo muchos patacones y no sé qué hacer el rollito de billete de dos pesos claro porque es verdad que a veces no sé ya tenía una madre como bueno ganás diez ocho los guardás yo por hoy cuando empiezo a crecer es como bueno la vida también es hoy cuando disfruto entonces es como bueno tal vez puedo guardar cuatro y usar seis ¿entendés? bueno pero también esa debe ser tu como hija debe ser tu evolución de tu de tu propia cadena de mujeres ¿entendés? claro o sea tu vieja debe haber superado a tu abuela y a vos te toca la parte que le sigue digamos claro o también siento que es una generación donde aprende a no sé quién no viste hay un montón de abuelos que lamentablemente fallecen y ahí te enteraste que tenían un montón de plata ahorrada para usarlo el día de mañana el día de mañana nunca llegó entonces creo que también es una nueva generación donde estamos aprendiendo a en la medida de la posibilidad que tengamos usar guardar un poco pero aprender también a disfrutarla porque si no es como aprender a que el billete no tiene valor en sí no lo que vale es la experiencia y lo que me permite es un medio igual es un debate el dinero es un medio un fin hay que sacarle el sentimiento todo no te encariñes con el papel pero podré pagar con esto decís tenés casos de gente que te haya consultado o que haya hecho algún curso con vos y la hayas visto che esta persona era totalmente analfabeta del tema no sabía qué hacer con un peso y logró invertir y después de dos años te dijo che mirá esa no es la historia del dueño de un lugar de alitas de pollo que empezó con un dólar una cosa así y terminó teniendo ese imperio no sé esa historia pero hay muchas historias yo también sé de finanzas hace poco me enteré la historia de un producto que todos comimos seguramente ese es de dieta de arroz con dulce de leche una mujer en su casa una señora que cocinaba en su casa y lo hizo y empezó a vender en las dietéticas puchito a puchito ahorrando reinvirtiendo después se lo vendió a una multinacional por 15 millones de dólares y la señora empezó en su casa cocinando esas son las historias de las mujeres que queremos visibilizar como que se puede hay una peli en Netflix de eso pero de una de una de una señora que peinaba digan el nombre Madame algo trabaja una actriz reconocida pero no me acuerdo como se llama pero es eso también o sea viste que el pelo como de otras etnias es muy complicado y difícil y por eso tienen las pelucas y toda la bola y ella hizo productos y hacía cosas para el pelo que empezó a crear un imperio y lo hacía ella en su casa una ollita ese mismo plan es una historia verídica ¿no? Sí, caso real ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, me hice las preguntas de qué quiero entonces en función de eso voy a elegir si necesito pesos o necesito dólares y el paso siguiente es bueno me tengo que preparar para invertir pero antes de prepararme para invertir sería ideal que yo tenga algo que se conoce como fondo de emergencia hay gente que le dice fondo de paz otros le dicen fondo de ayuda ¿Qué es eso? Nunca lo escuché qué mal que estoy es tipo se me rompe la ladera voy al fondito de paz aparte de ahorrar hay que tener un fondo de paz yo no llego a ninguna de las dos negra escuchame una cosa pero pará escúchame te juro que después te sentís re bien cuando lo tenés o sea ¿qué es? es un dinero que vos ahorrás justamente para emergencias y eventualidades ¿y eso qué hace? que cuando se te rompe el auto se te rompe la ladera vos no desorganizás tu economía ni te tenés que endeudar es como que te haces un autopréstamo con vos mismo saco platita de ahí y lo repongo ¿por qué está bueno tener ese fondo de emergencia? porque ante cualquier cosa que te pasa vos estás tranquilo te quedaste sin laburo no pasa nada tengo dos meses mis gastos cubiertos busco trabajo tranquila se rompe algo en la casa se enferma un familiar saco platita de ahí y lo ayudo eso te da mucha tranquilidad y te hace después tomar mejores decisiones financieras porque si yo tengo que tomar decisiones ansioso lo poquito que invertí quiero que ya me dé rentabilidad para irme de vacaciones no, no estás tranquilo después con tu inversión claro, la idea es que la plata que vos inviertas que ya lo aprenderemos en la próxima columna sea dinero del que vos te puedas olvidar y creo que te va a dar más rentabilidad si podés recuperarlo en muchísimo más tiempo que en el corto plazo exacto lo que queremos es hackear nuestra ansiedad de alguna manera entonces para evitar eso decimos con el fondo de emergencia el fondo de emergencia debería ser de tres meses de los gastos mensuales de una persona idealmente es re difícil tenerlo yo siempre digo a mí me llevó como tres, cuatro años armar mi fondo de emergencia en su momento y en el medio era como que un bajón no me puedo ir a vacaciones no puedo hacer nada no, uno va regulando si ahorro 100 bueno, 50 va para el fondo de emergencia 50 va para las vacaciones o lo que yo quiera comprarme en el corto plazo ay, no querés venir a vivir a casa ay, lo necesito estoy para que me organice la vida me está hablando y yo estoy pensando como no tengo nada segmentado ¿me entendés? es como simplemente voy y gastar y ahora creo que sé lo que cobro pero si no es como a lo que voy es que qué necesario es poder organizarse porque con eso podés planificar y con eso podés no sentir culpa de eso que te estás comprando y que sabés que tal vez no esté atentando en los próximos tres meses porque tenés este fondo de emergencia por ejemplo tenés tranquilidad tranquilidad con la plata vale un montón o sea, no tiene precio eso entonces cuesta el sacrificio de armar el fondo de emergencia y privarse de cosas pero una vez que lo tenés es una vez en la vida y te queda para siempre porque también hay que aprender a reeducarnos en ese sentido como que no hay mucha educación que nos permita como saber que uno puede hacer esto o cómo ahorrarlo o cómo llevarlo a cabo no es tan fácil o no se escucha tanto no, y también a veces es como que parece que ahorrar es privarme y no disfrutar digo, es al revés es como que convertía la plata y las finanzas en tu aliado en la vida como estoy tranquila esto lo ahorro me doy este gusto mientras vos tengas los gastos controlados y sepas lo que pasa vos tenés el control y vos podés elegir qué hacer con tu plata yo siempre digo ¿para qué quiere uno tener plata? para vivir mejor para estar mejor ay, yo siempre aprendí que un por si las dudas por si algo ocurre pero chicos pará están por si las dudas que de hecho eso como que yo creo que podría haber aprendido a vivir mejor o a darme ciertos gustos digo yo para suplir el placer inmediato era buenísima y en un tipo en un momento cuando quería dedicarme a bailar y no tenía idea y no tenía un mango y demás ahorraba tanto que no solo me llevaba el tupper que no me olvido más una vez que iba viajando en el 160 en el fondo y me abría el tupper de la ensalada de atún se dio vuelta todo porque a veces no había ni tiempo de frenar a comer entonces comía entre viaje y viaje o me comía una banana entre clase y clase y por ejemplo como sabía que iba a estar cansada y no me iba a comprar un café en ningún lugar me llegaba esto no se lo escuché a nadie solo no entiendo como a mí me llegó pero cuando me llegó dije esta es la mía me llevaba sobrecitos como si fuesen de té pero de café entonces yo sabía que donde me iba a tomar una clase había un dispenser con agua caliente me pongo el saquito de café y tengo cafeína y no gasto un mango porque agua caliente te la da gratis cualquiera en cualquier lugar como a ese nivel pero si hubiera tenido no, vos venís a mujer financiera a la columna de ahorro si yo como ahorro te tengo un montón de tipo si pero lo aprendí mucho de mi vieja eso también que se lo reagradezco pero también es cierto que claro hoy por hoy mi vieja es tremenda me dice está por cumplir años y le digo uy vamos a tal lugar o te compro tal cosa ella solo la quiere si es de canje porque no quiere que gaste plata y a veces si tenés educación financiera y sabés más o menos cuánto cobras o cuánto te podés gastar claro me puedo comprar el café y no tomarme un café horrible de un saquito de café ¿me entendés? como la puedo pasar un poco mejor porque te empodera también saber con qué contás y con qué tal vez en ese momento no igual y sí es la tranquilidad de saber en esto puedo gastar y en esto no y lo elijo claro eso es un montón vos podrías elegir sabiendo que tengo tranquilidad porque tengo el fondo de emergencia y me puedo comprar yo durante años no elegí nada ¿me entendés? me tengo que tomar un auto no me camino a las 40 cuadras y como pará negra te lo podías tomar el auto ¿entendés? claro, claro como que te queda el gag de ese momento de quien fuiste también total de cuidar la plata por si las dudas y a veces es como algo imaginario igual eso que decís se me vienen a la cabeza muchos temas que también hay mucho de las creencias con el dinero que uno trae de la casa sí, total son heredadas el primer lugar donde uno aprende es en su casa y lo que se dijo el dinero en tu casa vos lo incorporás tal ahorrá y cóprate una casa tal cual no quiero una casa quiero viajar no y ni hablar por ejemplo de esta creencia que tenemos a veces de la gente que tiene plata es porque es una estafadora la gente que tiene plata es porque son unos cagadores entonces inconscientemente no estás generando una realidad en la que vos tengas plata porque tenés una connotación negativa de esas personas yo tengo un cuadro en mi casa que dice está bien ganar mucho dinero me lo voy a tatuar hay un tema acá no sé si es de los argentinos por las crisis que hemos tenido la gente no habla tanto de plata es decir hablamos de plata como incómodo nadie dice cuánto gana creo que en otros países es muy como no yo gano dos mil dólares por mes y acá usted pregunta nadie le pregunta ni a un amigo cuánto ganás total es como que te incomoda pero es muy de la cultura argentina eso no re igual ustedes los hombres hablan de plata entre ustedes sí pero ponerle de cuánto ganás yo por lo menos no tanto de hecho algún amigo me lo ha preguntado y me pareció como y me quedé pensando le miento digo la verdad pero pasa eso y no sé si tiene que ver con eso de que nos cuesta pensar es un tema tabú de argentina latinoamérica en general como que está medio creo que tiene que ver con la historia que venían nuestros abuelos de otros lugares y trabajaban un montón y era como bueno la cultura del ahorro y de guardar silencio y bueno y hoy los tiempos han cambiado y creo que podemos ganar mucho más que lo que podemos perder por no hablar de plata yo siempre pienso esto la inteligencia financiera colectiva si yo aprendo de vos todos estos tips de ahorros que yo por ejemplo yo era gastadora compulsiva y me recuperé o sea yo era tu polo puesto la educación financiera me ayudó a recuperarme o sea se puede si la señora las chicas nos están viendo y gastan mucho se puede recuperar le puedo decir pero si yo podría aprender de vos todas esas buenas prácticas podría ser un montón o de no sé toda otra gente que tiene el mismo banco que yo contame qué descuento estás usando qué estás haciendo ay qué mala que soy para todo lo que dijiste no hago nada bueno pero vamos a empezar a aprender nosotras y la audiencia por favor porque lo necesito porque me doy cuenta que no es un solete ¿sabría algo más para agregar? no creo que lo que les quisiera que se lleven es que la plata es una parte más de nuestra vida como las relaciones como las amistades como la familia y que cuando uno lo empieza a ver con esos ojos le empieza a dedicar atención y a partir de ahí es un camino que yo siempre veo es como baby steps que cada vez te va a llevar a un lugar mejor entonces cuando uno lo empiece a incorporar ojalá hoy se lleven uno de los tips y lo apliquen y ya eso es un montón como también ser buenas con los otros como hoy hice esto por mí por mi plata así como cuando te haces ese masajito me compro te café te vas a hacer esas manitos hoy miré el excel de cuánto gané qué bien qué bien me felicito muy bien incorporarlo como un hábito de bienestar es verdad eso porque te genera como otra tranquilidad y como un checklist también como de algo hecho porque en definitiva siempre te queda como el rum rum en la cabeza como de uy tengo que agarrar estoy gastando de más o sea todas esas preguntas que las podés volcar en algún lugar y tener las respuestas o sea es cuestión como de educarlo saber que si no estás haciendo las cosas bien es normal a todos nos pasa que a veces no hacemos las cosas bien claro estamos aprendiendo todos y sobre todo más las mujeres entonces aceptar eso en vez de ser uy no no estoy ahorrando no por qué no estoy pudiendo ahorrar qué me pasa cómo aprendo a esto saber que tengo algo ahí para aprender y mejorar te llegan muchas consultas de mujeres que se están por separar y por la disparidad que hay obviamente todavía de que la mujer gana menos te dicen che mirá hace un año me quiero ir de mi casa y no puedo porque y las asesoras ahí también o qué cómo encaras porque hay tema emocional también ahí super sí temón y también las mujeres que ahora ganan más que los hombres que también empieza a pasar claro tenemos una cantidad de columnas tengo una amiga que sospecha que su novio la dejó porque a ella le empezó a ir muy bien en el laburo él a lo contrario empezó a ir peor y es como que no toleraba esa disparidad y ni hablar de bueno también sí el hombre que necesita que te vaya más o menos peor que a él o no tan bien no y hay casos que cuando a ella le va mejor hay que decidir quién se queda en la casa cuidando a los chicos capaz de que invertir roles porque es todo un cambio cultural o sea quién va al chat de las mamis vas vos papi o sea como que es todo un cambio que está buenísimo que suceda pero todos tenemos que entender cómo reubicarnos en los casos que me preguntabas vos yo creo que lo fundamental es tratar de encontrar la independencia económica que es esto de que vos tengas tu platita esto hombres o mujeres como que no importa eso es lo que te da la libertad hay un concepto que a mí me encanta que es el significado de la palabra ahorro ¿qué significa? se van a morir cuando se lo juegan ahorro es una palabra que se usa en la edad media cuando un esclavo lograba reunir el dinero necesario para comprar su libertad y después empezó a utilizar como sinónimo de libertad es tremendo es tremendo nadie la sabe todos hablamos de ahorro y nadie sabe el significado claro ahorro libertad mirá toda la libertad que tenés ahí mirá toda la libertad que tengo y la libertad que tendremos con todas las columnas que vendrás a hacer y nos vendrás a desaznar dudas e ignorancia aparte de eso como cuánto tabú y cuánta creencia extraña que hay alrededor de la plata cuando es algo que iba y es más iba a decir lamentablemente fundamental para vivir y por qué lamentablemente en realidad si no o sea nos ordena existe esto porque si no bueno se armaría un quilombo nadie laburaría no habría un orden ¿no? no estaríamos aquí básicamente gracias Sabri gracias chicas un placer me encantó la próxima hablamos de inversiones a ver qué es lo que hacemos con este dinero que logramos ahorrar después de todos estos consejos de Sabri vayan a sus redes que es bárbara te voy a escribir me voy a descargar esos cursos vamos a hacer los cursos yo voy a ir de una porque si sabes que si porque yo lo necesito real real o sea es una muy buena herramienta sí y porque también te ordena y eso como si no sabes cuánta plata te ingresa y sobre todo cuánta plata se va tal vez salís a comer y sentís que estás haciendo las cosas mal y una de esas si te pones a mirar los consumos y los egresos tal vez estás como súper tranquila y lo podés seguir haciendo o tal vez no te cuesta nada comer adentro y no irte a comer eso afuera por ejemplo disfrutar gracias gente hermosa gracias a esta comunidad de PLP quédense con algo de música que ya viene nos vemos el próximo jueves nos vemos el próximo jueves aclaramos porque mucha gente preguntó la Juaki está de gira ay sí siempre va a estar de gira entonces va a ir y venir pero es parte del programa total la Juaki va a ir y venir porque tiene muchas giras así que algunos días las tendremos y otros días no pero nada está súper activa y nos vemos el próximo jueves 17 horas che ¿qué le proponemos a la gente que nos haya visto en vivo? quiero que nos comenten en qué situación nos está mirando sí, eso me encanta ¿qué palabra le podemos pedir a la gente que comente abajo? Ostras Ostras y la hora y el momento en el que nos están viendo Ostras1955 por ejemplo me encanta gracias por estar ahí del otro lado adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!